¿Qué tienen en común personas como Yados o Alex Ormozi? Alex Ormozi tiene un patrimonio de más de 200 millones de dólares y Yados Fitness factura más de 500.000 euros al mes. Y ambos tienen en común que empezaron en el mundo del fitness Yados como entrenador online y Alex Ormozi creando gimnasios y siendo entrenador presencial. Por eso, en este vídeo quiero enseñarte cómo puedes llegar a ganar 100 euros al día como entrenador personal, ya sea de manera presencial o de manera online. Por ello, voy a enseñarte qué titulaciones oficiales puedes cursar para conseguir este objetivo de ser entrenador personal. Te voy a enseñar cómo diseñar un servicio de asesorías online que sea la leche hasta el punto de que la gente te recomiende y cómo puedes captar más clientes como entrenador online mediante contenido en YouTube, en Instagram, en TikTok y mediante publicidad online. Así que, aprovechando que hoy es el Black Friday, quiero darte este curso de forma 100% gratuita para que puedas conseguir tu objetivo. Así que, sin más dilación, empezamos. Y vamos a darle caña al curso gratuito que voy a enseñarte hoy de cómo ganar 100 euros al día como entrenador online. Si vas al gimnasio, seguramente estés harto de ver gente a las 5 de la tarde y eso quiere decir que hay una gran demanda por el mundo del fitness y por gente que quiere cuidarse, que quiere estar en forma y eso quiere decir que hay una oportunidad para los profesionales del mundo del deporte de ganar dinero. Por eso he llamado a esta clase así, porque hay profesionales en el mundo del fitness, sobre todo en el mundo online, que ganan 100 euros al día o más y te voy a enseñar hoy el paso a paso de cómo algunos de ellos llegan a estas cifras. Antes de empezar, ¿quién soy yo? Soy Marco Gutiérrez, el fundador de Fit Generation, antellamada AudioFit, una academia de formación 100% online para entrenadores y para dietistas que les flipa el mundo del fitness. Monté esta academia en el año 2017 en tercero de carrera y en este tiempo hemos formado a más de 10.000 entrenadores. Por lo tanto, tenemos un montón de muestra de qué suele fallar en la mayoría de casos o qué hace que un entrenador pase de los 100 euros al día. Algo que destaca nuestra academia es que la mayor parte de nuestros profesores supera la cifra de 5.000 euros mensuales de facturación como entrenadores online. Al final, no queremos profesores que te enseñen teoría y que te repitan lo que han aprendido en la universidad, sino profesores que ya vivan del entrenamiento online y que te enseñen el cómo ellos lo hacen. Y antes de empezar con la chicha, te quiero enseñar tres casos de éxito de alumnos nuestros que los últimos dos años han pasado de cero a literalmente ganar mucho más que la mayoría de nuestros padres. El primer caso es Diego. Es un chico de menos de 21 años de Galicia que gana más de 4.000 euros al mes como entrenador personal online especializado en ganancia de masa muscular en hombres de entre 20 y 40 años. El segundo caso de éxito es Christian que factura en torno a 3.500 euros al mes viviendo en la Comunidad de Madrid con tan solo 24 años y su nicho de mercado son los hombres que quieren conseguir un cambio físico. Y por último, nuestra querida Esther, que tiene 21 años y es una chica que es entrenadora personal y gana 2.000 euros al mes trabajando de manera 100% online desde su casa especializada en mujeres que buscan mejorar su físico y su autoestima. Así que seguramente te preguntes todo lo que comentas me parece genial, Marcos pero ¿qué me hace falta a mí para poder empezar a ser entrenador online y aspirar a ganar esos 100 euros al día que a todos nos gustaría conseguir? Pues voy a enseñarte las 6 herramientas o los 6 pasos que necesitas para poder llegar a este objetivo. El primero de todos, la letra A es estudiar una formación oficial de entrenamiento sobre todo en países en los que esta profesión está regulada como es el caso de España esto es súper importante. Si no cumples este requisito vas a poder meterte en líos legales y aunque parezca algo que requiere años o es muy difícil voy a enseñarte 3 formas que tienes diferentes en España para solucionar este problema y tener el título oficial lo antes posible incluso una de ellas dura un año o menos luego te comentaré sobre esto. El segundo es tener conocimientos técnicos hay mucha gente, por desgracia, que tiene título oficial pero no tiene conocimientos en la vida real para poder hacer cosas básicas como asesorar a alguien a nivel de cómo entrenar cada día para conseguir un objetivo deportivo o que no sabe cómo corregir la técnica de una sentadilla a una persona random que entrena en el gimnasio. El tercer punto es tener habilidades transversales por desgracia la mayor parte de planes formativos en la formación oficial se centran en anatomía, biomecánica, sociología del deporte o temas que son muy teóricos pero que en realidad no te van a hacer la mayor parte de ellos ganar clientes, aprender a cómo gestionar las emociones, aprender de marketing digital, cómo pagar menos impuestos cosas que sí que te van a ser útiles en el mercado laboral. Luego también te comentaré qué habilidades transversales tienes que dominar como entrenador online y cómo puedes mejorarlas. La cuarta herramienta que necesitas es tener un sistema si no tienes un sistema de trabajo eficiente y optimizado para mejorar la experiencia de usuario podrás tan solo llevar a poquitos atletas y por lo tanto no llegar a ese objetivo de 100 euros al día como entrenador online. Así que el sistema, luego también lo comentaremos de qué tareas tienes que hacer, cómo delegarlas incluso te enseñaré aplicaciones específicas del mundo del fitness que te pueden ser útiles en tu caso. La quinta, y esta quizá a algunos nos gusta es que tienes que estar dado de alta como autónomo para poder facturar, al menos en España. Esto quiere decir que tienes que pagar una cuota mensual para poder empezar a generar ingresos como autónomo en el caso de entrenamiento personal. Y por último, te hace falta, y esto es muy importante no solo porque te obliga la ley sino porque si no lo tienes y alguien te denuncia, un cliente descontento te puedes meter en líos bien serios. Así que también luego te comentaré un truco para conseguir un buen descuento en ese seguro de responsabilidad civil. Y dicho esto, vamos con la primera herramienta a verla por encima. Estudiar un título oficial de entrenamiento personal. Sobre todo vamos a centrarnos en el caso de España aunque luego entraremos en el caso de otros países por si acaso tú vives en esos países. Hay un mito muy común y es que algunos colegios de licenciados dicen que necesitas la carrera de ciencias del deporte la carrera universitaria para poder trabajar como entrenador personal en España. La realidad es que esto no es así luego profundizaremos un poquito más pero básicamente quiero que te quedes con la idea de que en España la profesión de entrenador personal está regulado por las comunidades autónomas hay diferentes leyes según la comunidad cada una exige requisitos formativos diferentes y lo que te importa a ti que estás viendo este vídeo es que al menos cumplas una de ellas. Por ejemplo, la de Cataluña te deja ser entrenador con la carrera, con el grado superior o con el certificado de profesionalidad. Y ahora te comentaré un poquito más sobre todo esto. Vamos a ver las tres alternativas formativas principales para que tengas una foto, una panorámica de qué puede ayudarte a conseguir el paso número uno. Aquí te he puesto las diferentes alternativas con sus pros y contras. Por ejemplo, el grado en ciencia del deporte dura cuatro años, se puede estudiar de manera presencial o semipresencial, el temario es súper amplio tienes asignaturas como fútbol, judo, baloncesto pedagogía del deporte asignaturas que son súper genéricas que si quieres ser profesor de educación física entrenador, preparador deportivo en fútbol o investigador son una gran alternativa pero si solo te gusta el mundo del gimnasio y quieres ser entrenador online quizá no es la mejor alternativa para ti. Como segunda alternativa tienes el grado superior el técnico superior en acondicionamiento físico esta es una formación que dura dos años hablamos de la mitad de tiempo y se puede estudiar de manera presencial u online lo cual seguramente te guste y también es una formación mucho más específica de fitness al final está pensada para trabajar en el mundo de los gimnasios y además el plan de estudios de esta formación es del año 2017 esto quiere decir que está mucho más enfocado al mundo práctico y es algo mucho más reciente y por último en cuanto al precio es una formación que suele costar entre 1500 euros y 6000 euros en la mayoría de centros en algunos incluso llega a los 8000 euros según si es modalidad presencial, online o si es un centro público o privado y por último y esta quizás es la alternativa más interesante para todos aquellos que queréis vivir del mundo 100% online y o sea un poco igual ese tema de titulitis de tener una carrera y demás es el certificado de profesionalidad de acondicionamiento físico y ahora si eres una persona normal y corriente que vive en España seguramente digas ¿certificado de profesionalidad? ¿eso qué es Marcos? pues básicamente son títulos que emite el Ministerio de Empleo y que te permiten ejercer una profesión en el menor tiempo posible tan sencillo como eso son títulos oficiales eso quiere decirte que los emite una institución pública y se llaman certificados de profesionalidad porque van enfocado a que puedas trabajar no tienen carácter académico pero sí carácter profesional y puedes conseguir el de entrenador personal en un año o menos en teoría solo se puede estudiar de manera presencial pero hay una forma que poca gente conoce y es haciendo un curso de entrenador personal privado en una escuela como Fit Generation y hacer un examen oficial que se llama proceso de agretación de competencias y con esto sacar del título oficial en el menor tiempo posible en algunos casos puede llegar a conseguirse incluso en menos de un año también el temario es muy específico de fitness ya que este título solo sirve para ser monitor de sala de entrenamiento puro fitness y ser entrenador personal y por último en cuanto al precio obviamente es la opción más económica porque también es la más corta aquí hablamos de hasta 3.000 euros en algunos casos 2.500 o 2.000 euros depende de si eliges estudiarlo en un centro presencial o si lo decides estudiar con un curso online y luego hacer este proceso legal así que como te he dicho al inicio de este vídeo lo más importante es que estés blindado teniendo al menos una de estas 3 alternativas según cuál sea tu objetivo habrá una alternativa mejor que otra por ejemplo si quieres ser profesor de educación física opción número 1 carrera si quieres ser entrenador personal y trabajar en un gimnasio opción número 2 o quieres que tus padres estén contentos y opción número 3 si quieres ser entrenador 100% online y te da igual titulitis el certificado de profesionalidad y dicho esto vamos a ver cómo funciona la legalidad del entrenamiento personal en otros países por ejemplo en la Unión Europea lo que importa es que tengas un título oficial de un país de la Unión Europea por ejemplo con estas 3 alternativas con cualquiera de ellas podrías trabajar en toda la Unión Europea ya que existe unidad de mercado que esto básicamente quiere decir que si tú tienes un título oficial en España el resto de países de la Unión Europea tienen que reconocerte las cualificaciones que te da ese título oficial por ejemplo en países como Irlanda o Portugal no hay una regulación profesional del entrenamiento personal pero sí que se te exigen todos estos países que tengas al menos un seguro de responsabilidad civil así que en resumidas cuentas si por ejemplo quieres trabajar en Irlanda en Francia en Alemania con que tengas uno de los 3 títulos mencionados antes podrás trabajar por toda la Unión Europea y ahora quizá te preguntas ¿en Latinoamérica esto cómo funciona? pues en la mayor parte de países de Latinoamérica salvo en México y en Colombia no hay ningún tipo de regulación profesional esto quiere decir que en la mayoría de países salvo en México o en Colombia no necesitas legalmente un título oficial para ser entrenador personal en México y en Colombia se te exige o la carrera o un título equivalente a un técnico profesional en España luego en Estados Unidos que es uno de los mercados más interesantes no hay tampoco ningún tipo de regulación profesional por lo que con un título privado como puede ser el NSFA NASA hay un montón de certificaciones ya con eso podrás acceder a trabajar en gimnasios sin ningún tipo de problema y si quieres ser entrenador online no hace falta que tengas ningún tipo de título oficial y ahora vamos con el segundo punto la segunda herramienta que necesitas y son los conocimientos técnicos dentro de los conocimientos técnicos podríamos hacer una masterclass de 5 horas resumiendo todo lo que tienes que saber pero te voy a poner aquí los 4 bloques de contenido que son más importantes que tengas en mente si te quieres dedicar a ser entrenador online el primer bloque es cómo hacer un plan de entrenamiento el segundo es cómo valorar a un deportista cómo valorar su condición física el tercero son primeros auxilios cómo intervenir en el caso de un accidente y el cuarto es cómo gestionar todos los elementos de la sala de entrenamiento estos cuatro bloques son realmente lo que componen el título de certificado de profesionalidad de acondicionamiento físico por lo tanto estos cuatro bloques son los más específicos para ser entrenador personal y si quieres sacar de este título son los bloques de contenido que tendrás que dominar y una vez ya hemos visto las dos primeras herramientas el título oficial que te he enseñado como puedes conseguirlo incluso en menos de un año hemos visto los conocimientos técnicos por encima luego profundizaremos más sobre ellos la tercera herramienta son las habilidades transversales lo que no te enseñan en la universidad que te hace falta en el mundo real algunas de estas habilidades transversales son el cómo montar empresas y cómo gestionarlas el emprendimiento el marketing digital el cómo captar clientes y cómo retenerlos a través de canales de adquisición en el mundo digital como la publicidad el contenido en Instagram en YouTube luego también veremos un poco más sobre ello el cómo crear contenido en redes sociales que va muy relacionado con el marketing digital el cómo aprender a redactar textos persuasivos ya sea para publicidad ya sea incluso el guión para un Instagram Reels y por último el cómo mejorar tus habilidades comunicativas para mejorar la retención en tus vídeos y que por lo tanto el algoritmo de Instagram de TikTok o de YouTube te posicione mejor la cuarta herramienta que tienes que dominar para ser entrenador personal es el tener un sistema de trabajo que te permita llevar los máximos clientes posible sin perjudicar la experiencia de usuario para hacer este sistema tienes que tener claro que tus tareas principales van a ser valorar a los clientes cuando entren a tus servicios de asorías hacer rutinas de entrenamiento tener feedback a diario semanalmente según el tipo de cliente que tengas hablar con ellos por WhatsApp preguntarles qué tal mandar los e-mails el cuarto punto la cuarta tarea que tienes que hacer es revisar su progreso cada vez tiempo que rellene un Excel se hagan fotos se tomen mediciones del progreso para poder ajustar el plan de entrenamiento a cómo le estás respondiendo al plan de entrenamiento y por último ver cómo puedes ahorrar tiempo y ser eficiente mediante el uso de aplicaciones etcétera que también lo veremos luego el quinto punto es que tienes que pagar impuestos te guste o no y más en España y para hacer esto tienes que pagar la cuota autónomos que si empiezas de cero tienes una cuota reducida también tendrás que pagar impuestos como el IVA el IRPF a veces sociedades el impuesto a sociedades y también tendrás otras alternativas que luego te comentaré sobre ellas como son las LLC que son muy conocidas y por último también te comentaré al final de este curso cómo puedes pagar los mínimos impuestos dentro de la ley lo cual se llama técnicamente ilusión fiscal o economías de opción y cómo no debes cometer otras cosas turbias que se llaman evasión fiscal y esto sí que sí por favor no lo cometas y por último el sexto punto es contratar un seguro de responsabilidad civil para como te decía al principio de este curso no meterte en líos legales si algún cliente se lesiona o te denuncia porque no está contento con el servicio básicamente todas las leyes en España que regulan la profesión de entrenador te exigen uno y como te digo si alguien te quiere fastidiar realmente va a poder hacerlo si no tienes un seguro básicamente suelen costar en torno a 120 euros al año en España depende obviamente de muchas casuísticas pero te digo una cifra promedio y hay algo curioso y es que puedes contratar un seguro de responsabilidad civil a través de un colegio de licenciados en educación física aunque no tengas la carrera y de esta manera ahorrar dinero en tu seguro así que te recomiendo mucho que entres en la web del colegio que es el colegio estatal de licenciados en educación física y que eches un vistazo a sus seguros y una vez ya hemos visto el que necesitas para empezar como entrenador online vamos a ver el que puedes hacer para llegar a ganar esos 100 euros al día como entrenador personal vamos a empezar por qué servicios sí que puedes ofrecer pero para decir qué servicios sí puedes ofrecer mejor vamos a empezar por qué servicios no ofrecer y de esa manera ir mucho más al grano las formas típicas de ganar dinero en el mundo del fitness seguramente te suenen sin montar empresas son ser monitor de sala ser entrenador personal contratado en la sala de entrenamiento o ser monitor de actividades dirigidas antes de nada dejarte claro que no tengo nada en contra de trabajar para otra persona simplemente voy a describirte lo que suele ser la mayor parte de situaciones cotidianas en el mundo del gimnasio los salarios en estos tres puestos de trabajo suelen oscilar entre los 1000 y los 1500 euros en la mayoría de gimnasios lo cual quiere decirte que tras estudiar una formación oficial y estar trabajando de cara al público muchas veces de pies haciendo un montón de ejercicio físico teniendo que hacer muchas comidas entre clases al final no está muy bien remunerado por otro lado vas a tener que tener un jefe un horario y al final la mayor parte de la gente no suele preferir estas cosas por lo tanto no te recomiendo estas tres alternativas si quieres ganar realmente mucho dinero más de 2000 3000 euros al mes como entrenador personal y luego hay otra alternativa que mucha gente cree que es la panacea pero desde mi punto de vista y mi experiencia no es así y es montar un gimnasio por supuesto un gimnasio puede ser rentable como cualquier otro modelo de negocio pero no quiere decir que sea la mejor opción en la mayoría de casos en el caso de montar un gimnasio tendrás que hacer una inversión inicial súper fuerte comprar maquinaria aunque a veces puedes alquilarla reformar un local pagar alquiler pagar un montón de salarios impuestos coste de la luz coste del agua si suben los impuestos no vas a poder irte a otro país etcétera entonces tienes una alta inversión inicial altos costes fijos y altos impuestos por otro lado tienes mucha inseguridad jurídica si por ejemplo en unos años un gobierno decide subirte la cuota autónoma es al doble tú no puedes hacer nada y tienes que seguir pagándola si por ejemplo te dedicas al mundo online podrías mudarte a otro país como Portugal o Andorra y evitar esta inseguridad jurídica y por último y esto es lo más importante de este tema es que los gimnasios son un océano rojo es un sector súper competido en el cual el cliente quiere pagar lo mínimo posible y eso obviamente si compites con multinacionales cadenas de gimnasios que tienen millones de euros detrás pueden perder dinero tú no puedes perder dinero y es una lucha muy encarnecida de hecho no solo lo pienso yo sino que si tú analizas el número de gimnasios que hay en España con cifras vas a ver como que respecto al año 2019 incluso después del COVID no se ha recuperado el número de gimnasios y eso quiere decirte que vamos hacia un mundo en el cual hay mucha más concentración en el sentido de que hay menos gimnasios pero son más grandes y suelen atender a ser gimnasios comerciales con amplios horarios y que por desgracia los negocios pequeños no suelen poder sobrevivir en ese ambiente aunque obviamente siempre hay excepciones y aquí te dejo una gráfica de mi gran querido Juan Ramos Rayo en el cual te explica mediante un informe de la AIREF cuál es la carga fiscal total que paga un trabajador en España desde 0 euros hasta los 200.000 euros al año y como puedes ver en algunos casos el tipo efectivo que acaba pagando entre IRPF cotizaciones a la seguridad social y el aumento de cotizaciones tras una reforma que acaba aprobar el gobierno del PSOE hay gente que llega incluso a pagar el 60 y poco por ciento y ahora vamos con lo que te interesa qué servicios sí te recomiendo que ofrezcas como entrenador personal el primero de todos es obviamente asesoramiento online personalizado sobre entrenamiento el segundo es hacer esto mismo pero enfocado al mundo de la nutrición aquí importante disclaimer para poder ofrecer este servicio de manera legal en España necesitas o el grado superior en etética la FP o la carrera de nutrición el tercer servicio es ser entrenador presencial de forma autónoma por ejemplo ofrecer servicios high ticket enfocado a gente muy ocupada que quiere transformar su físico de manera rápida y que no tiene compromiso si por ejemplo cobras 100 euros al mes como entrenador online intentar cobrar mucho más caro esta opción ya que obviamente te supondrá un alto coste de oportunidad porque no podrás crear contenido o llevar a clientes online durante ese tiempo de manera presencial y tendrás que ir a un gimnasio volver a casa requieren mucho más tiempo y por último hacer mentorías para entrenadores al final cuando ya ganes una cantidad de dinero importante 3000, 4000 o 5000 euros podrás ayudar a gente que está empezando en el mundo del entrenamiento a cómo acelerar su proceso como emprendedor online y de esa manera monetizar tu experiencia y ahora vamos a indagar rápidamente en cuáles son las principales ventajas y desventajas de ser el entrenador personal online como autónomo versus trabajar en un gimnasio he tocado aquí 5 puntos sobre la libertad de horario la libertad geográfica la remuneración el tener jefes y la estabilidad en cuanto a libertad de horario me refiero que como entrenador online según el trabajes incluso más horas que cuando trabajas para otra persona pero será en tu negocio será porque tú quieres y si trabajas más horas normalmente también ganarás mucho más por otro lado tienes libertad geográfica esto quiere decir que no tienes por qué estar en un sitio de manera presencial obligatoriamente de 9 a 5 porque así te lo pone tu contrato el tercer punto es la remuneración si trabajas en un gimnasio tienes un límite de cuánto dinero puedes llegar a ganar cada mes no conozco a ningún entrenador personal presencial o ningún monitor que gane 10.000 euros al mes pero sí conozco a muchos entrenadores personales online que lo hacen por supuesto no tendrás que aguantar jefes por desgracia la mayor parte de gente con experiencia laboral suele odiar el tener jefes y no le gusta que le manden y por último la estabilidad y ahora te contaré una pequeña historia sobre esto y es que este quinto punto quizás es uno de los más malentendidos hay un autor de finanzas que me encanta que se llama Nassim Taleb aunque bueno realmente también habla de filosofía y de otros temas y el caso es que él siempre habla del problema del pavo o la teoría del pavo y lo que te viene a decir aquí es que si un pavo viese cómo evoluciona el peso y la comida que le van dando a lo largo del tiempo pensaría wow qué bien me están cuidando un montón y de repente llega el día de acción de gracias a ese pavo lo matan y se lo comen lo que te quiero decir con esto es que cuando trabajas para otra persona quizás ves que entra dinero en la cuenta del banco incluso ves que año a año te suben el salario pero si hay una crisis económica o tu empresa en la que trabajas simplemente va mal quizás eres el próximo de un despedido y no lo sabes sin embargo cuando trabajas como entrenador online el futuro de tu proyecto depende de ti depende de tus conocimientos de tu experiencia de tus mentores depende de lo que hagas y además si trabajas como entrenador online tienes una serie de ingresos recurrentes porque un cliente no quiere que le ayudes un mes quiere pagarte todos los meses para conseguir mejorar su físico y su salud mental todos los meses por lo tanto es bastante normal que el 90 o el 95% de tus clientes siga mes a mes así que quítate esa idea de que emprender es muy poco estable en el mundo del fitness y en cambio trabajar para otra persona en un gimnasio es súper estable porque realmente no es tan fácil el siguiente punto es que necesitas conocimientos técnicos de entrenamiento y aquí si te gusta el mundo del gimnasio o te interesa aprender sobre ello te va a encantar esta parte lo más importante que quiero que veas en esta diapositiva es que entiendas cuáles son las variables del entrenamiento que componen una rutina que te van a hacer progresar a lo largo del tiempo ya quieres ganar masa muscular o ganar fuerza en la base de todo está la adherencia lo más importante no es lo que dice el último estudio científico sobre cuántos días entrenar un grupo muscular sino lo más importante es cómo te gusta a ti entrenar hay gente que le encanta el entrenamiento estilo culturista hay gente que le encanta el estilo de crossfit hay gente que le encanta hacer triatlones lo primero es qué le gusta a esa persona y qué le va a generar adherencia en base a sus preferencias y en base a su estilo de vida a su trabajo etcétera el segundo punto es el volumen de entrenamiento la intensidad y la frecuencia de entrenamiento el volumen es simplemente cuánto haces cuántas series cuántas repeticiones la intensidad puede medirse como cuánto peso levantas en un ejercicio o cómo de lejos o cerca del fallo estás y la frecuencia de entrenamiento simplemente es cuántas veces a la semana entrenas un grupo muscular el tercer punto es la progresión de cargas es decir cuánto aumentas el volumen la intensidad o la frecuencia para generar una adaptación de hipertrofia de ganancia de masa muscular o de fuerza y de esa manera progresar porque todos nos gusta ir al gimnasio y vernos mejor en el espejo o sentir que estamos mejorando el cuarto punto es qué ejercicios hacer dentro del gimnasio todos conocemos a gente que entra al gimnasio como si fuese un parque de atracciones y hace la primera máquina que se le ocurre o lo que más le gusta pero no tiene un plan detrás entonces es importante que los ejercicios que elijas encajen en tu rutina y tengan un porqué y ahora te voy a enseñar en un ratito el cómo elegir esos mejores ejercicios y esto incluso si no te interesa ser entrenado personal te puede ayudar el quinto punto es cuánto tiempo dejarte descanso entre series la mayor parte de gente se pone con el móvil en whatsapp o en instagram y descansa entre series 3 minutos 5 o 10 pero qué dice la ciencia sobre esto pues lo veremos en un momento y el sexto punto es el tempo cuánto dura la fase concéntrica de un ejercicio en un culto díceps cuando subes la mano y cuánto dura la fase excéntrica cuando bajas el brazo y el cómo jugar con todas estas variables es lo que se llama periodización por cierto esta pirámide te la he sacado de un libro que me encanta que se llama la pirámide de entrenamiento para ganar masa muscular y fuerza y ahora vamos a profundizar muy por encima en cada uno de estos puntos para que puedas llevarlo a la práctica incluso si te quieres formar como entrenador personal con alguna formación como la nuestra de entrenador personal de Feed Generation que te voy a dejar en la descripción puedas ir un paso más allá y ya tengas parte de la lección aprendida el primer punto es qué te va a hacer progresar qué cinco cosas tienen que tener cualquier rutina de entrenamiento para que tú mejores lo máximo posible el primer principio de entrenamiento es la sobrecarga progresiva el hacer más cada vez ya sea más series más repeticiones más frecuencia más densidad de entrenamiento es decir hacer más en menos tiempo etcétera este punto es muy importante si siempre haces lo mismo no podrás mejorar el segundo punto es la individualización esto quiere decir que si tú por ejemplo tienes tres perros una empresa duermes poco no tienes que entrenar igual que alguien que tenga un contexto totalmente distinto por lo tanto la rutina de entrenamiento hay que individualizarla lo máximo posible por ejemplo en el ejercicio sentadilla trasera en el que te pones una barra en el trapecio y bajas y subes hay gente que ese ejercicio le genera mucha carga en el lumbar y le genera molestias y gente que por sus palancas individuales por su biomecánica todo lo contrario el tercer principio es la variabilidad se recomienda que hagas siempre más volumen más intensidad que cambies algo en tu entrenamiento pero que también cambies los ejercicios el tempo que metas cierta variabilidad en el estímulo para maximizar ese estímulo el cuarto punto es el umbral mínimo si haces demasiado poco apenas podrás progresar por ejemplo puedes empezar a andar todos los días media hora pero seguramente eso no te genere ganancia de masa muscular por lo tanto es importante que haya un mínimo de intensidad en cada serie que te alejes al fallo entre rear 5 y rear 0 que se llama que es básicamente dejarte entre 0 repeticiones y 5 repeticiones en recámara según el ejercicio y el quinto principio es la especificidad si por ejemplo quieres mejorar tus bíceps es importante que todo lo que hagas en tu entrenamiento te lleve hacia ese objetivo que no entrenes como un triatleta o como un prebanquista o como un culturista sino que hagas una rutina que vaya enfocada a potenciar el entrenamiento de bíceps y lo mismo si quieres mejorar tu prete banca o si quieres mejorar en 100 metros y ahora vamos a ver dos definiciones súper sencillas y muy básicas si quieres ser entrenador personal que es microciclo y mesociclo ¿alguna vez te han hablado de estos conceptos? el microciclo simplemente hace referencia a la mínima unidad de rutina de entrenamiento es decir tú cuando mandas una planificación puedes ser una planificación de cuatro semanas y tu rutina tendrá un mesociclo que dure cuatro semanas y cada bloque de cuatro semanas estará compuesto a su vez por bloques de una semana que se llama el microciclo simplemente para que tengas un poco más de información de cara a poder hacer rutinas a tus clientes y explicarle cómo funciona tu plan de entrenamiento y ahora viene una parte muy chula y es que los mesociclos también se conocen a nivel práctico en el mundo de los gimnasios como bloques de entrenamiento y según tu objetivo hay dos tipos de bloques tienes los bloques enfocados a ganar masa muscular y los bloques enfocados a ganar fuerza si quieres ganar masa muscular tienes cuatro tipos de bloques bloque de volumen o ganancia masa muscular bloque de definición o pérdida de grasa bloque de minicat que simplemente es una definición express por ejemplo si estás bastante definido pero te falta un poquito para que estén en los abdominales es una buena manera de llegar rápido a ese punto pero hacer definición express en cuatro semanas seis semanas no mucho más sea de eso y solo en ciertos contextos y por último un bloque de mantenimiento si por ejemplo te vas a ir de vacaciones dos semanas quizá no tienes por qué estar haciendo volumen o definición y tienes dos semanas de transición pues esas dos semanas trata de bajar el volumen de entrenamiento y no meter demasiada intensidad para que sea un mesociclo en el cual el objetivo es mantener tu ganancia de masa muscular actuales el segundo tipo de bloque si te gusta el mundo de entrenamiento de fuerza se compone de cinco tipos hipertrofia fuerza base volumen picking o tuppering estos cinco bloques son así según la metodología de Rubén Castro y Víctor Vázquez que son profesores en Fit Generation y son personas que son campeones de España en la modalidad de powerlifting que es un deporte de levantamiento máximo de peso básicamente estos bloques hacen referencia a que cuando te queda mucho tiempo para hacer una prueba de esfuerzo máximo como por ejemplo sería una repetición en prete banca súper pesada te recomendamos que empieces por un bloque de hipertrofia en el cual el objetivo sea ganar masa muscular en el pectoral y meter bien de volumen de entrenamiento y el bloque de tuppering sea como todo lo contrario vamos a bajar el volumen de entrenamiento vamos a solo hacer ejercicios muy específicos relacionados con el prete banca y digamos que pasas de bloques menos específicos a bloques más específicos por ejemplo el bloque de volumen que es el tercero está un poco entre medias y sería un bloque en el cual haces bastante volumen como si quisieses entrenar como un culturista pero en realidad ya metes variantes que son específicas de aquellos movimientos en los cuales quieres mejorar y una vez explicado esto vamos al siguiente punto y este te va a encantar y es como elegir los mejores ejercicios en el gimnasio y aquí te he puesto 6 variables en las cuales te puede pasar para elegirlos incluso para tu propia rutina de entrenamiento el primero de estos criterios es el perfil de resistencia en términos muy sencillos esto simplemente hace referencia a como de difícil es un ejercicio a lo largo del rango de movimiento por ejemplo si haces un cult de bíceps que es un ejercicio en el cual coges una mancuerna o una barra y subes el brazo la parte la que más te cuesta es la parte del medio entonces su perfil de resistencia hace que te cueste mucho la parte del medio de cara a planificar tu rutina de entrenamiento en el caso del grupo muscular de los bíceps es interesante que elijas diferentes grupos musculares que la parte más difícil sea en diferentes rangos de movimiento por ejemplo combinar este ejercicio en el que te cuesta mucho en la parte de medio con otros ejercicios en lo que más te cueste sea la parte del final y la parte del principio en cuanto al segundo criterio para elegir ejercicios hay un concepto que se llama el ratio estímulo fatiga que por desgracia en una carrera se enseña en tercero en una asignatura que se llama planificación del entrenamiento y yo te la estoy enseñando aquí hoy y básicamente hace referencia a cuánta fatiga genera un ejercicio tanto a nivel periférico cuánta fatiga muscular genera un ejercicio y también a nivel del sistema nervioso cómo de fatigado te deja el sistema nervioso después de hacerlo o al día siguiente en relación al estímulo que te puede generar por ejemplo en el caso del bíceps por ejemplo hay ejercicios que implican casi todo el cuerpo como es el peso muerto o como es el snatch que a lo mejor te puede implicar mucha fatiga pero poco estímulo local entonces si tu objetivo es generar hipertrofia en los bíceps quizá no son ejercicios tan interesantes por ejemplo el ejercicio de dominadas que consiste en subirte a una barra también trabaja el bíceps pero también trabaja otros grupos musculares como son el coreo como son el dorsal o incluso el trapecio entonces es muy importante que si quieres mejorar tus bíceps puedes hacer ejercicios como las dominadas pero también que me das estímulos específicos como sería un cul de bíceps o un cul araña o otro tipo de ejercicios de bíceps el tercer criterio para cómo elegir ejercicios en el gimnasio es la estabilidad por ejemplo si estás haciendo algún ejercicio para trabajar tu cuadriceps y no estás en una superficie estable por ejemplo estás encima de una busubol que se llama pues no vas a poder hipertrofiar tus cuadriceps porque vas a también tener que tener poco peso para no caerte por lo tanto agarrarte a superficies o entrenar con superficies estables es una muy buena idea el cuarto criterio es el poder progresar en ese ejercicio por ejemplo si haces siempre unas elevaciones laterales y te pones 5 kilos podrás levantar 6 7 pero no podrás mejorar mucho a largo plazo ya que te estancarás muy rápidamente en cambio hay otros ejercicios como un press militar con barra o con mancuerna en el cual es mucho más fácil aplicar sobrecarga progresiva con todos estos criterios no quiero que te quedes con la idea de que hay ejercicios buenos y malos sino que en realidad lo más interesante suele ser combinarlos según estos criterios de selección la quinta variable para saber si un ejercicio es interesante o no es el nivel de activación que tiene en un grupo muscular por ejemplo podríamos medir cómo se activa tu bíceps al hacer diferentes ejercicios y con eso poder tener una hipótesis sobre qué ejercicios pueden ser los más interesantes para activar ese grupo muscular y el sexto criterio para saber cómo elegir los mejores ejercicios en el gimnasio es cómo de bien sientes un músculo al realizar un ejercicio o incluso cuántas agujetas te genera al día siguiente obviamente esto no es lineal de que más agujeta generada igual a más hipertrofia pero sí que te puedo decir que si sientes el grupo muscular o tienes agujeta al día siguiente obviamente has activado ese grupo muscular así que con estas 6 variables puedes valorar cada ejercicio dentro del gimnasio para construir la mejor rutina de entrenamiento para ti o para tus clientes y ahora vamos a ver los 5 errores más comunes de cara a realizar entrenamientos personales en mi experiencia el primero es no poner fácil que tu cliente registre el entrenamiento ya sea en un excel en una aplicación en un blog de notas pero es muy importante que tu cliente monitorice aquello que está haciendo porque si no sabes qué está haciendo es muy difícil que luego realmente puedas modificar el plan de entrenamiento y consiga sus objetivos además está demostradísimo que el que el atleta registre su entrenamiento aumenta su compromiso ya simplemente por un factor psicológico de que está invirtiendo más tiempo en el proceso de entrenamiento y por lo tanto tiende a valorar más el hecho en sí de entrenar el segundo error más común es no hacer revisiones de manera frecuente para analizar cómo el atleta responde a la planificación de entrenamiento por ejemplo si acabas de coger un cliente y le mandas un plan de entrenamiento puede que responda genial al volumen de entrenamiento a la intensidad que le has pautado o puede que sea todo lo contrario por lo tanto es importante que hagas ajustes de manera semanal quincenal o mensual según el plan de entrenamiento y el nivel del sujeto al que entrenas para que de esa manera puedas diseñar la mejor rutina de entrenamiento para su caso particular el tercer punto es que mucha gente le encanta mandar ejercicios muy guays con nombres en inglés pero no le pone al cliente un enlace a youtube o un vídeo propio suyo de cómo hacer el ejercicio y es muy incómodo para el cliente tener que buscar y buscar y buscar vídeos en youtube y muchas veces ni siquiera saber si lo realizas bien obviamente cuando empiezas en el mundo del gimnasio a nadie nos gusta tener que estar buscando vídeos todo el rato y eso al final te desmotiva y hace que tengas menos adherencia en entrenamiento lo cual hemos dicho hace un rato que era la variable más importante dentro de una rutina el cuarto error más común es no pedir vídeos de la primera serie efectiva en cada ejercicio nuevo dentro de una rutina por ejemplo si cambias la mitad de los ejercicios respecto a la rutina pasada es muy importante que le digas genial mándame un vídeo de la primera serie que te cueste de verdad cerca del fallo como decíamos antes para que yo te dé feedback de qué puedes mejorar en la técnica de esta manera minimizarás el riesgo de lesión y también conseguirás que el cuerpo se lleve el estímulo que tú verdaderamente deseas básicamente porque es muy fácil trampear en ciertos ejercicios y que el estímulo no se lo lleve el grupo que quieres trabajar y se lo lleven otros grupos musculares que son más fuertes y por último un error muy típico es buscar la mejor rutina según la ciencia y no priorizar lo que realmente esa persona disfruta o lo que le genera adherencia en base al contexto el trabajo el estilo de vida u otras muchas variables por ejemplo la ciencia ha dejado bien claro que la frecuencia de entrenamiento ideal como mínimo a nivel de cuántas veces entrenar un grupo muscular a la semana es una frecuencia 2 o más pero si hay gente que le encanta entrenar en estilo culturista como Ronnie Coleman Arnold Schwarzenegger o Jay Cutler puede ser interesante meterle frecuencia 1,5 o frecuencia 1 y ahora vamos a ver algo que tiene mucha chicha y es nutrición y suplementación muchas personas se centran en lo que hacen dentro del gimnasio pero realmente lo que te va a hacer también ganar más masa muscular o menos masa muscular o ganar menos grasa o perder más grasa es también lo que haces fuera y en parte dentro de lo que haces fuera está la nutrición y la suplementación aunque obviamente son menos importantes en general para conseguir un objetivo de ganancia masa muscular o de fuerza puedes comer muy bien pero si no entrenas no vas a ganar masa muscular para ello también me vas a dar una pirámide que resuelve muy bien los factores de los cuales se compone una alimentación obviamente más pero vamos a simplificarlo muchísimo y esta pirámide de nutrición para ganar masa muscular o para perder grasa también es del mismo libro pero de la versión de nutrición y en esta pirámide lo más importante está abajo y son los hábitos y el estilo de vida por ejemplo si quieres perder grasa entrenar te puede ayudar a quemar calorías y por lo tanto acabar perdiendo grasa pero también te puede ayudar mucho salir a pasear cada dos horas estando en el escritorio el ir al trabajo andando el ir al gimnasio andando los hábitos y el estilo de vida son normalmente incluso más importantes que si comes a las 7 o a las 5 el segundo punto y esto es realmente la base junto con los hábitos y el estilo de vida y es cuántas calorías estás comiendo y cuántas calorías está quemando tu cuerpo para poder hacer sus funciones diarias del día a día ejercicio físico actividad física para poder dormir para poder pensar para sus funciones biológicas para todo esto entonces hay diferentes fórmulas que no te voy a explicar porque son bastante complejas y tienes que entrar en tema numérico de hecho nuestras formaciones de Figeneration las tocamos todas te dejo el link en la descripción pero básicamente en una fórmula pones variables como la altura el peso la edad y te da una estimación de cuántas calorías estás quemando y por otro lado puedes contar literalmente contar con aplicaciones como MyFitnessPal o FatSecret que te dicen cuántas calorías tiene en cada alimento cuántas proteínas cuántas grasas cuántos carbohidratos y con eso decir vale si quiero ganar masa muscular tengo que estar en superávit calórico tengo que comer más calorías de las cuales mi cuerpo consume y si quiero perder grasa es tan sencillo como hacer lo contrario de hecho hay experimentos de gente que incluso solo se alimenta en base de gominolas y acaba perdiendo grasa y es porque cuenta lo que está comiendo y está quemando más de lo que está ingiriendo el siguiente punto son los macronutrientes los macronutrientes son la proteína los carbohidratos y las grasas y todos ellos tienen funciones en nuestro organismo ya sea a nivel de ganancia masa muscular regeneración de tejidos o mantenimiento de tu función hormonal correcta por otro lado tenemos los micronutrientes que estos son las vitaminas y los minerales por otro lado tenemos el cuándo comer si te fijas el cuándo comer está casi arriba del todo y esto te quiere decir que es mucho más importante tu estilo de vida tus hábitos cuántas calorías comes y qué distribución de macronutrientes tienes es mucho más importante todo eso que si comes a las 3 de la tarde o a las 5 o si cenas a las 9 o a las 10 que también puede ser importante pero es mucho menos importante por ejemplo un mito muy común en el mundo del gimnasio es que si no tomas un batido de proteína después del gimnasio no vas a progresar este concepto se llama la ventana anabólica y realmente sí que se ha visto que tu cuerpo está más sensible digamos a nivel de recepción de nutrientes y utilizarlos para ganar masa muscular para lo que nos interesa cerca de entrenamiento pero esa ventana anabólica no dura 15 minutos media hora sino que realmente puede durar hasta 24 horas y por último el factor menos importante y que por desgracia más gente pone atención son los suplementos suplementos como la creatina la cafeína el omega 3 incluso otros que te comentaré luego para la gestión del estrés o incluso tener más el líbido mejor estado de ánimo realmente es de lo menos importante obviamente pueden darte un 1 un 2 incluso un 5% de mejoría pero no son lo más importante y ahora vamos a ver uno por uno cada uno de ellos para que tengas una panorámica mucho más completa de cómo alimentarte para ganar masa muscular o para perder grasa la primera variable más importante es la adherencia que los alimentos de los cuales tu etas se compone te generen adherencia si tú pones a alguien arroz, pollo y brócoli quizás esta dieta una semana dos semanas pero no va a aguantar más meses contigo por lo que vas a perder un cliente y encima se va a frustrar porque no va a conseguir sus resultados entonces hay varios enfoques a nivel de nutrición pero el enfoque que más fuerza está ganando hoy en día y que también la ciencia es la dieta flexible la dieta flexible consiste simplemente en contar lo que comes o tener una estimación de ello y de esa manera poder comer lo que te apetece pero pesándolo y que tenga sentido dentro de un plan por ejemplo imagínate que tú eres una persona de 75 kilos hombre y que quiere ganar masa muscular en ese caso es interesante que como mínimo tomes 1,2 gramos de kilo de peso de proteína al día para intentar maximizar la ganancia de masa muscular hay otros autores otros estudios que te hablan de más de 1,6 pero por ser conservadores te diré que en torno a 1,2 ¿qué quiere decir esto? que si eres una persona que por ejemplo pesa 70 kilos con 60 en torno a 60 gramos de proteína al día estarás bien para ganar masa muscular aunque un poquito más quizás sí que te ayude por otro lado si eres esta persona te recomendaría que no bajes de 2 gramos por kilo de peso de carbohidratos los carbohidratos son un macronutriente no esencial es decir puedes no comerlos y que tu cuerpo funcione de manera correcta pero que sea no esencial no quiere decir que no sea recomendable sobre todo si eres una persona muy activa en tu día a día y sobre todo si te gusta entrenar en el mundo del gimnasio o si eres un atleta y por último es importante que entiendas que consumir grasa en tu dieta no necesariamente va a implicar que aumenten tus depósitos de grasa y ganes grasa corporal obviamente consumir grasa es eficiente si tu objetivo es ganar grasa porque así no tiene que transformarse en otro macronutriente para almacenarse como grasa digamos que el proceso es mucho más rápido pero por ejemplo puedes consumir una dieta alta en grasas estar en déficit calórico como decíamos antes comer menos calorías de las cuales gastas y perder grasa igualmente de hecho hay mucha gente que le gusta el enfoque de nutrición baja en carbohidratos o dieta cetogénica porque dicen que tienen mucha saciedad y en su caso les funciona y esa gente si está en déficit calórico puede seguir perdiendo grasa así que realmente simplemente romper con el limito de que comer grasa implica almacenar grasas en todos los casos y por último con el tema de la grasa te recomiendo que no bajes nunca de cierto rango por ejemplo un rango mínimo sería entre 0,6 0,8 gramos de grasa por kilo de peso bajar de ahí creo que no es interesante incluso en mujeres subir un poquito ese umbral por último comentarte que los carbohidratos y las proteínas tienen 4 calorías por cada gramo sin embargo las grasas tienen 9 por lo tanto se podría concluir que las grasas tienen más calorías que el resto de macronutrientes pero también en general suelen ser alimentos que tienen más saciedad entonces la nutrición es muy compleja y no te quedes solo con esto pero sí que es importante que sepas cuántas calorías tiene cada uno de estos macronutrientes y por último quiero romper con el mito de creer que todos los carbohidratos son iguales que toda la grasa son iguales por ejemplo no es lo mismo la grasa del aguacate que la grasa de la carne ultra procesada que la grasa del chocolate y lo mismo con los carbohidratos no es lo mismo como carbohidrato el azúcar de caña que el azúcar que puede tener una patata o que el azúcar que puede tener un batido de proteína no tiene nada que ver y una vez hemos visto estas recomendaciones generales de siempre consumir más de 1,2 gramos por kilo de peso de proteína de no bajar de 2 gramos por kilo de peso de carbohidratos y no bajar de entre 0,6 y 0,8 gramos por kilo de peso de grasa uno tiene más ese umbral mínimo digamos que puede ser muy flexible y puedes aumentar la ingesta de carbohidratos o la ingesta de grasa dentro de esos rangos para llegar a tu objetivo de calorías ingeridas totales el siguiente punto son los micronutrientes el timing nutricional el cuándo comer y los suplementos deportivos los micronutrientes son las vitaminas y los minerales no quiero entretenimiento en cuáles son los más importantes pero por ejemplo si haces una alimentación vegetariana la vitamina B12 es esencial para que puedas vivir así que es una vitamina muy importante luego también la vitamina D es una vitamina en la cual la mayor parte de gente es deficiente porque no toma suficientemente tiempo el sol o tiene poca área de exposición aunque lo tome mucho tiempo el siguiente punto importante es el cuándo comer ¿has escuchado alguna vez que los carbohidratos por la noche engordan pero por el día parece que no? o la frase de desayuno de rey comida de príncipe de cena de mendigo bien pues todas estas frases realmente son poco importantes porque como enseñábamos antes la adherencia el estilo de vida la ingesta de calorías y los macronutrientes es mucho más importante que todo esto aún así esto no quiere decir que todo esto no sea importante en todos los casos por ejemplo en gente sedentaria se ha visto que adelantar un poquito a la hora de la cena puede ser más interesante pero tú no eres una persona de 50 años y no eres sedentario entonces quizá para ti no es tan importante esto y sobre todo tener claro que el concepto de ventana abólica cerrada de tienes que tomarte una ingesta de proteína 15 minutos después de entrenar y si no tienes el batido en el vestuario de gimnasio no vas a progresar simplemente es un error y sí que es recomendable que alrededor del entrenamiento metas mayor parte de tus calorías por ejemplo que hagas una comida antes de entrenar ya que se ha visto que cuando tú haces esto mejoras tu rendimiento en esa sesión lo cual pues obviamente es de sentido común y por otro lado que también se ha visto que es importante que dejes máximo entre 3 y 5 horas entre la última ingesta de proteína desde que empiezas a entrenar hasta que acabas y el último punto y el menos importante de todos son los suplementos deportivos el suplemento con mayor grado de bienes científica a nivel internacional es la creatina la creatina básicamente lo que hace es acelerar el tiempo de recuperación entre series y también te permite levantar un poquito más de peso o rendir un poquito más en pruebas incluso aeróbicas también se han visto beneficios a nivel de rendimiento cognitivo y es un suplemento que incluso para mejora de la salud general es muy interesante luego tenemos la cafeína que tiene muchísima evidencia de cara a la pérdida grasa o a la mejora del rendimiento deportivo y se podría decir que es segura hasta un margen de entre 4 a 6 miligramos por cada kilo de peso y por último también hay suplementos como el omega 3 que puede ser interesante para salud general también tienes suplementos como los nitratos que te ayudan a mejorar lo que es la vasodilatación y de esa manera tienes la sensación de pampeo de ver venas en los brazos a través de los nitratos pero realmente estos suplementos ya son mucho menos importantes y luego te voy a hablar sobre otros suplementos que yo consumo a diario y que son bastante interesantes si eres una persona que tiene mucho estrés muy ocupada y que quiere tener el máximo rendimiento cognitivo pero antes de ello vamos a ver los 6 errores principales que se cometen al elaborar dietas el primer error es no preguntar a tu cliente nada más entrar qué alimentos son los que más le gustan y qué suele comer en su día a día obviamente si tú a alguien le cambias la dieta de arriba a abajo de 0 a 100 esa persona no va a tener adherencia porque vas a imponerle algo que encima se va a basar en alimentos que no disfruta y por lo tanto a la semana va a querer dejar tus servicios así que intenta maximizar la adherencia pensando desde la base en qué te gusta a ti lo segundo es no preguntar qué alimentos te suelen producir malestar por ejemplo hay una gran parte de la población que tiene malestar gastrointestinal tras el consumo de leche por lo tanto es muy importante que preguntes cosas como estas para no hacer que tus clientes se vayan por patas al baño antes de ir al gimnasio o ir a clase a la universidad el tercer error más común es intentar hacer una dieta rígida que la persona tiene que seguir paso a paso y si no ha fracasado porque este enfoque a largo plazo funciona mucho peor como te decía antes la dieta flexible en inglés if it fits your macros si encaja en tus macros que consiste en contar lo que comes y registrarlo en una aplicación y asegurarte que no sobrepasas esos macronutrientes y esas calorías totales diarias que tienes que consumir para llegar a tu objetivo esto es mucho más interesante a largo plazo que no lo contrario incluso el siguiente paso de dieta flexible es ser capaz de visualmente saber cuánto tienes que comer de cada cosa según tu objetivo sin tener que pesarlo pero esto digamos que para los más intermedios o avanzados el cuarto error más común es no pedir analíticas a tus clientes antes de empezar a trabajar aparte de que te va a hacer parecer mucho más profesional porque no todo el mundo te pide analíticas y eso te hace pensar joder se preocupa por mi salud y quiere ver mis estadísticas de salud mis biomarcadores antes de empezar a trabajar conmigo seguramente es un buen profesional ya no solo como práctica de marketing digamos para mejorar el valor percibido sino también para saber por ejemplo si tiene eficiencia de hierro de vitamina B12 de vitamina D saber cómo está el colesterol y en base a eso pautar la mejor dieta posible según sus condiciones el quinto error más común es tratar de bajar los carbohidratos porque lo dice el último divulgador de moda en redes sociales o porque Jordan Peterson hace dieta carnívora o por motivos de este estilo como te decía hace unos minutos bajar los carbohidratos más de 2 gramos por kilo de peso no es tan interesante si te gusta el mundo del gimnasio básicamente porque vas a tener menos energía vas a levantar menos peso vas a aguantar menos traya en el entrenamiento y por lo tanto vas a progresar menos y además los carbohidratos se almacenan como glucógeno junto con el agua y te hacen tener esa sensación de lleno dentro de tus músculos y el sexto error más común es no adaptar la dieta a personas que les gusta hacer ayuno intermitente por las mañanas y no tienen hambre nada más despertarse todos hemos experimentado o hemos visto a familiares que no tienen hambre al despertarse por las mañanas y la mamá o el papá le decía cómete las galletas cómete la leche y se ha visto que esto realmente no es necesario que hay gente que simplemente no le apetece comer por la mañana y eso está bien como decíamos antes en la pirámide el timing o el cuando comes es de lo menos importante dentro de tu plan además hacer ayuno intermitente puede tener otros beneficios como el aumento de autofagia aunque bueno hay otras formas de higiene de autofagia como simplemente es entrenar con pesas o dormir bien o simplemente estar en déficit calórico también tiene otros beneficios el ayuno intermitente a nivel de productividad si te quitas una comida pues está trabajando potencialmente más tiempo y también hay gente que tiene la sensación de que rinde más a nivel cognitivo porque no tiene que estar haciendo la digestión y por lo tanto tiene menos sangre en el estómago y está como más ligero a nivel mental y el siguiente punto es uno de los más importantes incluso si no entrenas y es tener conocimiento sobre cómo gestionar el estrés psicológico y cómo mejorar tu descanso nocturno y esta parte si eres emprendedor o quieres ser emprendedor o quieres ser una profesional altamente cualificado y trabajar muchas horas y ganar mucho dinero es súper importante porque si consigues dormir mejor y gestionar mejor el estrés o dormir más horas gracias a mejora de hábitos a suplementación vas a poder rendir mejor vas a poder aprender más rápido y me parece un súper poder y primero de todo para entender cómo funciona el estrés en nuestro organismo tenemos que entender el concepto de hormesis y es que básicamente si a tu cuerpo le das demasiado poco estímulo no va a generar una adaptación por ejemplo si vas al gimnasio un día a la semana y haces una serie de cool de bíceps seguramente tus bíceps no crezcan por otro lado si haces lo contrario y vas al gimnasio 5 días a la semana solo haces bíceps y haces todos los días 10 series 50 series semanales seguramente estás metiendo demasiado estrés y tu cuerpo tampoco responda sin embargo como puedes ver en pantalla hay una curva que es la gráfica amarilla todo lo que hay debajo es lo que puede llegar a ganar de masa muscular en el bíceps en este ejemplo y es que si tú metes un volumen de entrenamiento o una intensidad entre medias de ambos intervalos vas a poder mejorar vas a conseguir un efecto positivo al final el entrenamiento genera adaptaciones que pueden ser positivas si ganas masa muscular o si ganas fuerza o negativas si justamente pierdes masa muscular o no ganas fuerza y aquí te he puesto una representación gráfica de cómo funciona nuestro cerebro o nuestra cabeza a nivel de que metemos un montón de cosas en nuestra botella sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo y a veces sobrepasamos nuestra capacidad de tolerar volumen o estrés llámalo como quieras por ejemplo si quedas mucho con gente tienes muchas relaciones sociales tienes problemas financieros tienes un cambio en tu físico muy repentino en poco tiempo tienes ansiedad incertidumbre etcétera todo eso llena tu capacidad de recuperación a nivel psicológico y si incluso entrenas muchísimo estás en déficit calórico puedes hacer que rápidamente se sobrepase tu capacidad de recuperación y el agua se salga de la botella por lo tanto si tú gestionas mejor el estrés ya sea con técnicas de mejorar el descanso mejorar el estrés a nivel psicológico o incluso simplemente haces más deporte o estás mejor contigo mismo es más fácil que puedas meter más cosas en tu botella ya sea trabajar más horas montar nuevos proyectos o quedar con más gente y ahora vamos a ver la chicha lo práctico lo que todos queremos ver ¿qué estrategias tengo marcos para mitigar mi estrés psicológico? y aquí te he puesto una frase de mi amigo Alberto de Macro Godizar que me encanta que es los monstruos odian el aire fresco ¿nunca te ha pasado que estás en casa agobiado te dan una mala noticia sientes ansiedad sales a la calle y después de media hora dando un paseo ves el problema mucho mejor o te sientes mucho menos estresado esto es porque al salir a tomar el aire obviamente te despejas te oxigenas cambias el estímulo y esto te ayuda a nivel psicológico si no lo has probado pruébalo relacionado con esto es interesante que si trabajas sentado o incluso de pies siempre con la misma postura tu cuerpo no está hecho para estar siempre en la misma postura entonces es interesante que te mantengas activo durante el día y que cada dos o tres horas si estás sentado te muevas subas escaleras hagas incluso un snack de ejercicio físico etc también es muy importante que entrenes de forma intensa se ha visto que el entrenamiento con pesas te ayuda a reducir el estrés psicológico mucha gente de hecho utiliza el entrenamiento como una forma de meditación porque se centran en entrenar el bíceps parece que se lo entreno a bíceps pero al final pones el foco en algo externo y no en tus problemas no en tu día a día no en el trabajo y eso te hace despejarte por supuesto el estar en un estado de déficit calórico puede suponer un estrés para tu cuerpo ya que al final tu cuerpo lo que quiere es acumular grasa para maximizar las probabilidades de supervivencia al final si lo ves de un punto de estrés biológico todo esto tiene sentido por eso si tienes mucho estrés psicológico te recomiendo que estés en dieta normocalórica o en superávit calórico pero no en déficit calórico y luego hay suplementos que no son suplementos para mejorar el rendimiento necesariamente pero que te pueden ser útiles y estos suplementos se llaman adaptógenos es la categoría que engloba a todos y te he puesto la aswaganda que es el que yo más consumo a diario y el que tiene más evidencia científica pero hay otros como la maca y si te entra este tema pues puedes buscar en google sobre los adaptógenos e informarte sobre ellos por ejemplo si quieres aswaganda hay un sello de calidad que se llama KSM66 que quiere decir que es una aswaganda muy pura y de buena calidad por otro lado el tener relaciones sociales se ha visto que también es una estrategia para mitigar tu estrés psicológico el hecho de interactuar con personas yo antes por ejemplo tenía un gimnasio en un local en Madrid y no hablaba con nadie en mi día a día y eso me hacía estar mucho más irascible así que me apunté al gimnasio me monté un gimnasio para no usarlo solo para grabar contenido y me di cuenta que ir al gimnasio me hacía más feliz porque me obligaba a interactuar con otros seres humanos somos animales sociales esto es el sentido común y el hablar con personas en tu día a día sacando al perro con tu familia con tus amigos te puede ayudar a estar mejor a nivel psicológico otra estrategia que no es nueva aunque está muy de moda sino que llevan haciéndolo emperadores romanos como Marco Aurelio durante siglos es el journaling que básicamente consiste en apuntar tus pensamientos a una libreta dejarte fluir y tangibilizar tus pensamientos por ejemplo pensar de qué estoy agradecido hoy qué retos tengo hoy qué me gustaría haber hecho hoy que no he podido hacer hacerte este tipo de preguntas te hace aumentar tu nivel de consciencia en la vida también te ayuda a poner el foco en lo verdaderamente importante y es tan sencillo como apuntar en tu blog de notas o en un diario o incluso diarios que ya la gente ha construido para hacer journaling y desde ahí punto es algo muy terapéutico el siguiente punto es tener la cantidad de sueño suficiente se ha visto que la mayor parte de personas necesitan dormir entre 7 y 9 horas hay gente que necesita un poquito menos gente que necesita un poco más y dependiendo de la traya que te metas en tu día a día te puede hacer falta más o menos por ejemplo si entrenas a la semana 5 días y tienes un trabajo de ejecutivo o estás lanzando un proyecto siento decirte que tendrás que dormir más terano hacia 8 o 9 horas al día para sentirte recuperado y no ir acumulando estrés y que tu cuerpo sienta que te hace falta más descanso por otro lado si eres una persona por ejemplo estudiante que no trabajas vivís con tus padres no tienes obligaciones financieras no tienes trabajadores pues quizá puedes no tener problemas durmiendo un poquito menos realmente aquí no hay una recomendación para todo el mundo igual pero sí que te recomendaría tener prueba y error y un aspecto muy interesante es intentar no levantarse con despertador ya que si tu cuerpo de manera natural a las 9 de la mañana te dice que te despiertes seguramente es a señal de que ya estás recuperado y es momento de afrontar tu día además despertarte con despertador vaga la redundancia te hace aumentar el cortisol y ya empiezas el día poco irascible empezando muy rápido todo y es mejor ir poco a poco ya que tu cuerpo está recién despertado y luego es importante la cantidad de horas de sueño pero también es súper importante incluso más importante la higiene del sueño y la calidad del descanso no es sólo cuánto tiempo estás en la cama durmiendo sino la calidad de esas horas por ejemplo si tienes calor en tu habitación te despiertas bastante durante la noche vas mucho a hacer pis pues la calidad del descanso no va a ser la idónea y es importante que tengas buena cantidad y buena calidad incluso hay suplementos que te ayudan a mejorar esta calidad del descanso como son la melatonina sobre todo la melatonina de vibración híbrida o lenta o el magnesio y en cuanto a la higiene del sueño nos referimos con este concepto al tener hábitos que mejoren la calidad del descanso sin necesitar suplementos por ejemplo exponerte al sol por la mañana está correlacionado con mejorar la calidad del descanso esa misma noche o por ejemplo el dar un paseo antes de acostarte o una ducha de agua caliente el crear rituales antes de acostarte puede realmente mejorar tu descanso y quizá el mayor enemigo de la calidad del sueño hoy en día ya lo conozcas y esté en tu mano y son los teléfonos móviles y es que básicamente los dispositivos móviles emiten luz azul y esta luz azul disrupte la producción de melatonina endógena en nuestro cuerpo y al hacer esto simplemente la sensación de sueño y de querer irte a la cama se procrastina se retrasa y por lo tanto acaba yéndote a la cama a la 1 de la mañana 2 de la mañana en lugar de a las 11 de la noche para solucionar esto hay una serie de herramientas que pueden ser útiles como la aplicación que te dejo en pantalla que es una aplicación de filtro de luz azul que básicamente lo que hace es que tú veas la pantalla más rojiza y de esa manera aunque no es lo mejor para irte a la cama pero es mejor que no utilizarla otro punto interesante es la hora a la cual te acuestas no es lo mismo la calidad del descanso si te acuestas a las 3 de la mañana que a las 11 de la noche por lo tanto lo ideal es acostarte desde un punto de vista biológico cuando anochecido unas horas un poquito más tarde pero no 5 horas después de que anochezca o 6 como te decía antes te recomiendo que no utilices el despertador siempre que puedas y de hecho hay despertadores que simulan el amanecer y hacen que media hora antes de despertarte progresivamente aumente la cantidad de luz que emiten y de esa manera te despiertes con más energía y el cortisol no sube tanto como te acabo de explicar es importante que minimices esa exposición a pantallas ya sea con teléfonos móviles televisores ordenadores etcétera otro punto interesante para mejorar la calidad del descanso es intentar dejar un buen espacio de al menos 2 horas entre la hora a la que cenes y la hora de irte a la cama ya que si vas a la cama con el estómago pesado tendrás que tener más pesadillas y te moverás más por la noche por último intenta que esa última cena no sea muy pesada en grasas o en fibra ya que esto requerirá todavía más tiempo para ser digerido y por lo tanto tendrás que dejar más tiempo entre que cenas y te vas a la cama y ya si que si por hilar un poco fino te recomiendo que introduzcas un poquito de carbohidratos en la cena ya que se ha visto que un poco de carbohidratos al menos mejora la calidad del descanso y como te decía antes la suplementación con melatonina tiene muchísima bien científica es un suplemento muy seguro en dosis bastante alta respecto a lo que la gente suele tomar y sobre todo te recomiendo melatonina de liberación lenta o liberación híbrida y ahora ya hemos visto que te hace falta para ser entrenador hemos visto conocimientos técnicos para poder realizar el servicio y hemos visto que servicio tienes que dar ahora vamos a ver el cómo dar ese servicio que es una de las preguntas que mucha gente se hace y que tampoco se enseña en las facultades de ciencia del deporte y es que básicamente no hay que ofrecer el mismo servicio a todo el mundo por ejemplo no es lo mismo entrenar un atleta de alto rendimiento que entrenar a una mujer de 50 años que trabaja está súper ocupada y tiene una hora al día para entrenar como mucho y tres días a la semana ya parece entrenar un montón y no tiene el mismo poder adquisitivo no te va a caer al mismo tiempo y por ejemplo los atletas de élite requieren muchas más revisiones semana a semana feedback a diario versus una persona que a lo mejor le gusta el mundo del gimnasio va y con un pdf y cada dos semanas hablar con él está perfecto entonces es importante que el servicio que ofrezcas a cada cliente lo personalice lo máximo posible para ello te recomiendo que tengas tres tipos de servicios el más básico que vaya enfocado a gente que solo quiere un pdf al mes o que le metas en una aplicación móvil su rutina de entrenamiento y realizarla hasta lo más caro para gente que quiere que le ayudes con la nutrición que le ayudes con cómo hacer la lista de la compra que quieren que hables con ellos a diario etcétera y es que para ser entrenador personal y ser eficaz en las tareas completarlas adecuadamente y a la vez ser eficiente es decir no dedicar 200 horas al mes a un cliente tienes al final que realizar cinco tipos de tareas la primera es sencilla es elaborar los planes de entrenamiento o de nutrición el segundo es cada cuánto revisas la respuesta del cliente a esa nutrición o a ese entrenamiento las famosas revisiones el tercer punto de este tipo de tarea son las conversaciones tendrás que hablar con tus clientes primero para manizar el servicio segundo para tener feedback de cómo va saliendo la cosa y otro punto interesante son las secuencias de reactivación de clientes inactivos esto básicamente es lo típico de que mandas una rutina de entrenamiento a alguien en pdf y a las tres semanas no sabes nada de él estoy seguro que ese cliente tiene la tasa de probabilidad de que se dé de baja de tu servicio súper alta en comparación con alguien con el que hables todas las semanas por lo tanto si llevas sin hablar con un cliente tres semanas te recomiendo que le llames que le mandes un email un whatsapp para minimizar el riesgo de que deje tu servicio y es que acabamos de ver las tareas necesarias para poder dar el servicio de entrenamiento o de nutrición pero no con eso es suficiente también tienes que hacer tareas que te permitan crecer tu negocio y aquí lo hemos agrupado en cinco crear contenido editar contenido programar ese contenido en las diferentes redes sociales tendríamos el generar conversaciones con clientes potenciales y por último entrevistas de venta o llamadas de venta y aquí quizás te preguntes ¿tengo que editar contenido? ¿tengo que aprender a editar con Adobe Premiere para poder tener un negocio como entrenador online? pero la respuesta es que no como te pongo en la pantalla en la derecha te he puesto tres marketplaces en los cuales puedes buscar profesionales del mundo de la edición copywriters gente que se dedica al mundo digital que te puede ayudar por ejemplo edición de Reels edición de videos de YouTube incluso fichar a un líder que te lleve todo el contenido en redes sociales como por ejemplo Alex Ormozi del cual te hablaré en unos minutos y ahora quizás el punto más importante de todo el curso y es cómo ganar más dinero como entrenador personal que al final es lo que todos queremos estamos aquí porque nos encanta el mundo del gimnasio el mundo del deporte pero tenemos que pagar las facturas y es que te voy a dar hoy cinco claves que son súper importantes que apliques si quieres ganar dinero de verdad como entrenador personal la primera sentido común especialízate tienes que aprender a cómo diferenciarte de la competencia y una de las cosas más importantes es escoger un hueco del mercado que veas que está vacío o que hay menos competencia como por ejemplo mujeres de más de 50 años que tienen la menopausia que buscan un cambio físico que ha intentado de todo y no lo consiguen o por ejemplo gente que le encanta el mundo del deporte de fuerza culturismo powerlifting y quiere competir hay pocos entrenadores y hay mucha demanda o por ejemplo si eres un entrenador personal generalista cambia ese público objetivo al cual te diriges si no está dando los resultados que esperas el segundo punto mejorar el valor recibido a través de la experiencia de usuario ¿qué te quiero decir con esto? que si te mando una rutina de entrenamiento en formato word o formato pdf y apáñate pues obviamente no es lo mismo que si me cargas el entrenamiento en una aplicación móvil súper bonita en la cual puedo registrar día a día mi progreso y mi experiencia de usuario por lo tanto es mucho mejor por lo tanto estaré dispuesto a pagar más por esos servicios o incluso estaré más tiempo en el servicio de asesorías la tercera forma de ganar más dinero es ser más eficiente en todos los procesos antes hemos hablado de qué tareas tienes que hacer como entrenador personal para dar el servicio y para captar clientes si eres capaz de delegar más en esas tareas o incluso de invertir menos tiempo porque eres más eficiente en cuanto al sistema podrás llevar más clientes y por lo tanto ganar más dinero en cuarto lugar tienes que dominar el juego de crear contenido hoy en día las redes sociales se dirigen por creación de contenido si quieres estar en la mente de los usuarios tienes que ganarte el derecho a estar en la mente de los usuarios aunque por supuesto puedes hacer publicidad de pago pero la base tiene que ser el contenido orgánico si no simplemente parecerás una persona más que quiere el dinero de la gente y que puede llegar a ser un pesado y por último delegar todo aquello que no esté en tu zona de generalidad si eres el mayor especialista de España en entrenamiento en mujeres con menopausia o entrenamiento en personas lesionadas de rodilla pues obviamente no tienes que estar invirtiendo tiempo haciendo artículos para tu blog o editando Instagram Reels ya que hay gente mucho mejor que tú en esas áreas y que encima te va a costar muy poco delegar en ellas y ahora vamos a hablar de la serie de habilidades que tienes que dominar habilidades transversales que como te decía antes no se enseñan en los planes de estudios oficiales y que son clave la primera el emprendimiento y el marketing digital a la derecha te he puesto una de las ecuaciones más importantes en el mundo del emprendimiento que yo que estudio de administración de empresas nadie me enseño y es la ecuación del valor del valor percibido y es que básicamente el valor que una persona percibe antes de comprar podría definirse como el estado en el cual esa persona quiere llegar a estar tras consumir tu servicio por la probabilidad que esa persona percibe de llegar a lograrlo entre el tiempo que le lleva a esa persona a alcanzarlo o cree que va a llevarle a alcanzarlo por el esfuerzo y el sacrificio que la persona percibe que le va a requerir con esta ecuación en mente tenemos claro que si prometemos mejores resultados la persona va a estar dispuesta a pagar más porque percibe más valor también si somos capaces de mostrar un montón de testimonios casos de éxito casos reales de clientes nuestros la probabilidad percibida de llegar a lograrlo obviamente va a ser mayor por supuesto si encontramos un sistema de entrenamiento o de nutrición que permita que la persona llegue a su objetivo antes pues obviamente la persona estará dispuesta a pagar más porque llega al mismo objetivo en menos tiempo y por último por eso las liposucciones valen mucho más que un problema de pérdida grasa si conseguimos que la gente llegue a ese objetivo con menos esfuerzo o sacrificio el valor percibido será mucho más y por lo tanto la gente estará dispuesta a pagar mucho más como en el ejemplo de la liposucción y relacionado con esta ecuación del valor que la he sacado de Alex Ormuzzi de su libro de 100 million offers oferta de 100 millones hay una serie de conceptos que tienes que entender para poder emprender como entrenador online el primero es el lifetime value básicamente hace referencia a los pagos que te hace un cliente desde que entra en tu negocio hasta que deja tu negocio y tú puedes hacer la media de cuál es el lifetime value el valor medio de vida de cada usuario de promedio entre tu base de clientes el lifetime value está muy relacionado con la tasa de bajas en tu negocio si por ejemplo alguien en tu negocio está de media 5 meses como cliente y te paga 100 euros al mes el lifetime value de ese usuario va a ser 500 euros 5% y para captar esos clientes tienes diferentes canales de adquisición tienes creación de contenido en Instagram en TikTok en YouTube y por supuesto también tienes los canales de adquisición pagados tienes Google Ads TikTok Ads Facebook Ads que también incluye Instagram y por supuesto tienes otros el boca a boca que tus clientes estén contentos marketing de influencers tú tienes un producto y hay personas con audiencias a las cuales promocionan tu producto y por supuesto hay una muy interesante y que poca gente utiliza que es el SEO el posicionamiento en Google en YouTube por ejemplo hay cierta cantidad de gente que busca cómo perder grasa de manera rápida y si tú tienes un artículo o un vídeo de YouTube que solucione esa búsqueda lo mejor posible en habla hispana vas a conseguir gente que te conoce que ya considera contratar tus servicios y por lo tanto acabar captando clientes mediante el posicionamiento en Google o en YouTube y una vez tienes claro qué canal de adquisición utilizas puedes decir cada canal de adquisición me trae esta cantidad de dinero e invierto en cada canal X dinero y con eso calcular la rentabilidad por cada canal de adquisición por ejemplo en Feed Generation hemos hecho este ejercicio de hecho lo hacemos todos los meses y vemos que la creación de contenido en YouTube en Instagram en TikTok es súper rentable por cada euro que invertimos sacamos 3, 4, 5 o incluso 6 y en cambio cuando invertimos por ejemplo en Google Ads en el buscador cuando la gente busca curso entrenador aparecemos nosotros en cambio eso es mucho menos rentable entonces es importante que midas cómo es rentable cada canal de adquisición para saber dónde asignar tu capital que es escaso y conseguir la mejor rentabilidad posible otro concepto súper importante que domines es el buyer persona el cliente ideal a quién te diriges qué miedos tiene qué objetivos tiene qué referentes tiene y básicamente qué está dispuesto a hacer para llegar a su objetivo también puedes obviamente centrarte en qué edad tiene dónde vive pero es mucho más importante segmentar el buyer persona según su objetivo miedo frustraciones porque de esa manera podrás crear contenido que verdaderamente conecte con él y haga que quiera pasar al siguiente nivel que es trabajar contigo uno a uno también es importante que entiendas el concepto de producto muy moviable que se explica en el libro del método Lean Startup que básicamente es crear una versión básica de tu producto por ejemplo si quieres montar un gimnasio te animaría en lugar de montar un gimnasio ir a la calle y decirle a la gente ¿quieres cambiar tu físico? voy a abrir un gimnasio y me gustaría que pagases 50 euros como señal para ser socio fundador del gimnasio y de esa manera lanzar una versión básica de tu servicio y asegurarte una serie de ingresos antes de gastarte 50.000 euros en acondicionar el gimnasio en montarlo, etc. y a esos clientes que te empiezan a pagar antes de crear el gimnasio le das una versión básica del producto que podría ser simplemente un asesoramiento online y por último entender que hay dos tipos de mercados los océanos azules y los océanos rojos en los océanos azules hay poca competencia y por lo tanto puede haber altos márgenes de rentabilidad por ejemplo entrenamiento en mujeres con menopausia muy poca competencia mujeres dispuestas a pagar alto precio por lo tanto es un océano azul sin embargo entrenamiento personal en pérdida grasa pues está lleno porque casi todos los entrenadores personales se dedican a eso y la mayor parte de gente en ese nicho dentro del mercado pues no está dispuesta a pagar mucho dinero porque es un público muy general y ahora una vez hemos hablado de emprendimiento y de marketing digital tenemos que hablar sobre la siguiente pata que es la creación de contenido que dentro del marketing digital es lo más importante y lo que más gente descuida si estás viendo este canal seguramente te guste Adrián Sainz el mundo de las finanzas y quieras aprender a cómo invertir igual que está Adri hay otra gente como El Joyer de Emprende Aprendiendo Alex Ormozi que te he puesto arriba que trabajan su marca personal en base a contenido en YouTube Instagram TikTok y se convierten en autoridades o especialistas o expertos ante su audiencia en esas temáticas y a raíz de eso pueden utilizar esa atención para monetizarla con patrocinios afiliaciones o incluso para lanzar sus propios productos por ejemplo Alex Ormozi es famoso porque tiene un libro que ha comprado más de 300.000 personas llamado A Hundred Million Offers oferta de más de 100 millones por lo tanto crear contenido es obligatorio porque si no lo haces no podrás invertir tanto en publicidad porque serás un pesado un vendehumos más y sobre todo porque una vez llevas mucho tiempo creando contenido consigues un efecto de interés compuesto por ejemplo si tú calculases cuál es el coste para Adrián para Adrián Sainz de llegar a tanta gente de manera orgánica mediante su contenido pagando ese coste sería muchísimo dinero por lo tanto lo mejor es que combines publicidad pagada con contenido orgánico y sobre todo porque en el mundo en el que vivimos poca gente está dispuesta a invertir tiempo y dinero en crear contenido por lo tanto donde poca gente hace algo suele haber más oportunidades para destacar antes de entrar en canales de adquisición basados en contenido orgánico como YouTube Instagram TikTok o SEO te quiero dejar claro la diferencia entre inbound marketing y outbound marketing son dos conceptos clave en el mundo del marketing digital y es que básicamente el inbound marketing o marketing de contenidos marketing de atracción consiste en que los clientes te persigan a ti por ejemplo subir vídeos a YouTube con frecuencia o semanal durante 5 años como ha hecho Adri te permite hacer estrategias de inbound marketing que tiene una serie de beneficios increíbles sin embargo si por ejemplo luego haces anuncios a la gente que ya te sigue en tu canal de YouTube es una estrategia de outbound marketing en la cual tú persigues a los clientes ¿qué es lo mejor? pues obviamente que el inbound marketing tenga mucho más peso como te decía antes si invertes mucho dinero en publicidad pero no tienes una marca personal fuerte seguramente la gente no toleraría más de 2, 3, 4 veces ver tu anuncio en cambio si es alguien que quieren un montón por el sego de reciprocidad porque les ha ayudado un montón de manera gratuita con contenido seguramente sea mejor opción el invertir en contenido previamente ya que si no como te decía antes serás un presunto vende humo y entrando un poco más en materia digamos que hay diferentes redes sociales según el público al cual te quiere dirigir pero yo te diría que YouTube es quizá la red social más interesante a nivel de alcance orgánico ¿y por qué Marcos? porque básicamente YouTube tiene una barrera de entrada mayor tienes que invertir en un editor grabación guionización al final requieren mucho más recursos en tiempo esfuerzo y dinero pero también hay mucha menos gente compitiendo por una misma audiencia en cambio el coste de entrar en Instagram es muy bajo por lo tanto al ser la barrera de entrada tan bajita la mayor parte de gente siempre empieza por TikTok o por Instagram ¿qué es lo mejor? como casi todo en la vida combinarlo y subir un contenido específico para Instagram y TikTok o YouTube Shorts y paralelamente trabajar tu marca personal en YouTube algo que tiene YouTube que no tiene otras redes sociales es que te paga por subir contenido y te paga bien en comparación con TikTok por ejemplo que te paga una miseria y luego esto para mí es lo más interesante junto con el SEO y es que tiene un efecto de interés compuesto ¿qué quiero decirte con esto? es que tú el día 1 de cada mes Adri por ejemplo no empieza con cero reproducciones sino que ya tiene vídeos posicionados que le generan tráfico todos los días y eso le genera ingresos si por ejemplo Adri no subiese vídeo durante un mes seguiría generando ingresos eso no pasa con Instagram o con TikTok por eso si quieres construir un proyecto a largo plazo YouTube y SEO es una manera muy sólida de construir ingresos recurrentes y de crear ventajas competitivas sólidas en tu negocio y por supuesto Instagram y TikTok sí que son muy interesantes sobre todo para la siguiente fase del embudo de ventas es decir hay mucha gente que te conocerá por YouTube o por un artículo en el blog por ejemplo pero que iniciarás una conversación con ellos o te responderán a una story en Instagram y gracias a eso podrás acabar cerrando la venta digamos que YouTube te hará el pase para que metas gol y en Instagram podrás chutar la pelota y meter gol y ya por último a nivel de imagen de marca si tienes una cuenta YouTube muy trabajada pero no tienes una cuenta en Instagram la gente se pensará qué raro no tiene ni Instagram no sube nada a Instagram entonces desde un punto de vista de marca personal es recomendable que al menos estés en YouTube y en Instagram y ahora una vez tenemos claro conceptos básicos de emprendimiento marketing digital cómo crear contenido toca lo que todos queremos a nivel de beneficios objetivo que es facturar vender conseguir dinero y que poca gente le gusta y es vender y al final ¿qué es vender? pues tan sencillo como ofrecer algo que una persona valora y está dispuesto a pagar por ello ¿cuándo ocurre una venta? cuando el valor percibido antes de pagar es mayor que el coste de esa transacción es decir si tú valoras el tener mejor salud o tener un mejor físico en más de 100 euros y el coste de empezar ese cambio físico son 100 euros la transacción ocurre y tú contratas o te contratan como entrenador online entonces seguramente te preguntes ya pero yo estoy empezando en esto o ni siquiera soy entrenador y me quiero formar en ello en cuyo caso te animo a ir al link de la descripción porque tenemos una formación oficial para ser entrenador que te pueda ayudar a ser entrenador en tan solo dos años y es que básicamente todos estamos en el punto que te he puesto a la derecha en esta diapositiva y es que vemos que nuestros referentes están muy por encima nuestra y pensamos no soy lo suficiente no puedo ayudar a nadie y en realidad tenemos simplemente lo que se conoce como síndrome del impostor y es que básicamente hay mucha gente que sabe mucho menos que tú de entrenamiento que sabe mucho menos que tú de suplementación de psicología de nutrición y a la cual tú puedes ayudar si por ejemplo tus referentes en entrenamiento están en un 8 sobre 10 a nivel de conocimientos y tú sientes que estás en un 5 de 10 hay gente que estará en nivel 4, 3, 2 o 1 que estará dispuesta a pagar por tus servicios y ahora te quiero dar un marco de referencia para que puedas afrontar esas llamadas de venta ya sean llamadas por teléfono o videollamadas que es la estructura de venta en tres fases y es que podemos imaginar el proceso de venta ya sea en presencial llamada o videollamada como un avión que despega vuela y aterriza en lo que sería la fase de despegue es importante conectar con la persona hacerle preguntas sobre su vida interesarte por él conocerlo un poquito mejor generar confianza y que invierta tiempo en hablar contigo al final esto va de relaciones de personas y no tanto dinero el dinero será una consecuencia de hacer muy bien la primera fase de la venta en la fase del vuelo es importante que hagas preguntas a tu cliente potencial sobre cómo entrena actualmente si ha tenido entrenador en el pasado cómo es un día en su vida y con esas preguntas escuchar atentamente hacer una escucha activa y relacionarlas con un pequeño aporte de valor en cada pregunta por ejemplo si te dice que sí que ha tenido entrenador en el pasado pues pregúntale ¿y por qué te fue mal con él? o ¿por qué te fue bien? y enlazar eso con un consejo práctico basado en evidencia científica que te dé autoridad y también sesgo de reciprocidad con esa persona si tú ayudas a una persona gratis esa persona está agradecida hacia ti y obviamente quiere ayudarte si considera que tú puedes ayudarle y básicamente la última fase es el aterrizaje y consiste en lo que se llama el cierre de ventas que realmente se ha hecho bien todo lo anterior se cierra prácticamente solo porque la persona te querrá decir por favor ¿puedo contratarte? si no es el caso puedes preguntarle ¿quieres que te cuente un poco más sobre cómo trabajo con mis clientes uno a uno como entrenador online? y pedirle permiso para explicarle cómo funciona tu servicio por dentro qué precios tienes y que te haga cualquier pregunta y ya el siguiente nivel de venta es el bloquear objeciones en la fase de despegue o en la fase de vuelo el añadir aportes de valor que bloqueen objeciones por ejemplo si yo te pregunto si has tenido entrenador personal en el pasado y me cuentas una mala experiencia por ejemplo a nivel de falta de adherencia falta de personalización explicar el cómo tú haces eso bien con tus clientes y de esa manera cuando llegue el cierre de la venta a la fase final no te podrá decir ya pero es que tengo miedo a que tú no personalices los entrenamientos es como ya te he explicado que eso sí que lo hago bien entonces no te pondrá en esa objeción y de esa manera también podrás aislar las objeciones es decir si te dicen es que el problema es que no tengo dinero genial vamos a ver cómo podemos hacer yo te puedo ayudar y que el dinero no sea un problema y a lo mejor tienes un plan básico o tienes un ebook o simplemente le fraccionas el pago o pones pago quincenal en lugar de mensual hay muchas estrategias y ahora vamos a ver los diferentes triggers o disparadores mentales también llamados sego cognitivos que puedes aplicar en la venta y que se pueden utilizar de manera ética o no ética depende de ti básicamente un sego cognitivo es una especie como de fallo que tenemos en el cerebro y que nos hace no pensar de manera lógica por ejemplo si yo te digo este es el último ordenador Mac que existe sobre la faz de la tierra solo queda uno ¿cuánto estarás dispuesto a pagar por ese ordenador Mac? pues la gente muchísimo mucho más que su precio de mercado cuando solo hay una cosa de algo o hay muy poquito tendremos a valorarlo mucho más otro sego cognitivo muy importante es el sesgo de urgencia si yo por ejemplo te digo que los últimos clientes que me entran este año como entrenador online son el 31 de agosto y estamos a 15 de agosto por decirte una fecha tienes 15 días para tomar la decisión si lo haces el día 1 de septiembre estás fuera como cliente potencial por lo tanto tienes solo 15 días para tomar la decisión y eso obviamente te hace darte prisa para poder inscribirte como cliente en mis asesorías online el tercer sego cognitivo para mí el más importante y el más bonito es el sesgo de reciprocidad cuando tú das lo demás te quieren devolver si tú creas un contenido increíble en redes sociales y das lo mejor de ti la gente te lo quiere devolver comprándote ebooks dándote like o simplemente pagándote como entrenador online el cuarto sego cognitivo que tienes que conocer es el coste hundido y es que si por ejemplo consigues que un cliente invierta mucho tiempo al inicio de su proceso de entrenamiento personal obviamente va a valorar mucho más todo porque si ha invertido 50 horas en empezar 50 horas en empezar a entrenar contigo ¿cómo uno va a valorar algo en lo que ha invertido 50 horas? los seres humanos queremos ser racionales entonces es interesante que entiendas cómo utilizar el sego de escasez el sego de urgencia y el de reciprocidad para generar más ventas y el de coste hundido para aumentar la adherencia al entrenamiento y que el cliente dure contigo más tiempo y consiga más resultados y por último los otros 3 segos cognitivos de los que te quiero hablar hoy son el de autoridad el de prueba social y el de confirmación estos son quizás los más sencillos el de autoridad consiste en que si tú llevas una bata blanca tienes un doctorado o una carrera o un título oficial o simplemente tienes 100.000 seguidores o simplemente tienes el blue check en Instagram de cuenta verificada todo eso hace que la gente diga este tío sabe lo que habla y nosotros como seres humanos queremos minimizar el riesgo como veíamos antes en la ecuación del valor empezaba con estado que deseas por probabilidad de conseguirlo si eres una autoridad en tu campo la probabilidad percibida de conseguirlo va a ser mucho más alta y por lo tanto el valor percibido y por lo tanto el dinero que está dispuesto a pagar ese cliente potencial la prueba social simplemente hace referencia a cuánta gente apoya lo que nosotros hacemos si por ejemplo tienes 100.000 seguidores o tienes 100 clientes obviamente confiarán más en ti que si tienes 5.000 o si tienes 5 clientes y por último el sego de confirmación a los seres humanos nos encanta que nos digan que lo que pensamos es lo correcto y es la manera de hacer las cosas esto puedes jugar con ello por ejemplo si alguien te dice que tiene claro cómo tiene que entrenar pues no le digas no tienes ni idea de entrenamiento yo he ido a la universidad y tú no sino que intenta decirle si esto se ha visto que hay gente que le funciona muy bien pero vamos a probar otras alternativas o vamos a empezar con esto y luego veremos si cambiar a otro estilo de entrenamiento intenta no oponerte o no chocar con él a nivel ideológico incluso porque si no ese cliente se va a ir con otro entrenador la cuarta habilidad transversal que tienes que dominar es la comunicación para crear contenido normalmente formato vídeo tienes que aprender a cómo comunicar para ello te animo a buscar referentes en redes sociales que divulguen sobre ello como mi amigo Fernando Miralles que se dedica solo a eso y tiene talleres presenciales también piensa qué hace que alguien sea un buen comunicador hay una serie como de trucos o de prácticas que puedes aplicar realmente lo más importante es que practiques ya sea grabándote con un móvil aunque no subas el vídeo a YouTube ni en ningún sitio pero para practicar exponerte es un estímulo específico que te hará mejorar en aquello que practicas en este caso la comunicación por supuesto el jugar con pausas como ahora mismo el hacer preguntas a la audiencia todo eso digamos que te hace ser percibido como un mejor comunicador porque eres capaz de transmitir tu mensaje de una manera más eficaz y luego hay una serie de trucos que pueden serte útiles sobre todo si estás comenzando y es básicamente grabarte sin nadie alrededor imaginarte que está un amigo o un familiar al otro lado del teléfono móvil y tratar de explicarle el problema del cual hablas en tu vídeo y de esa manera digamos que da un poco menos de miedo exponerse a la cámara y por supuesto a nivel de mentalidad es importante que entiendas que hasta el youtuber más top del mundo MrBeast daba pena cuando empezó a grabarse y que el Rubius cuando empezó también en YouTube también hacía vídeos muy malos entonces deja de obsesionarte con hacerlo todo perfecto porque nunca va a ser perfecto al empezar y ciéntrate mucho más en mejorar progresivamente lo que haces y en cuanto a los errores más frecuentes suelen ser hablar demasiado rápido o no tener claro qué quieres transmitir en cada vídeo la quinta habilidad transversal que debes conocer al menos a nivel básico para que te vaya bien en el mundo de redes sociales es las plataformas de publicidad en las cuales puedes trabajar hasta Facebook Ads Google Ads y TikTok Ads Meta o Facebook Ads es la plataforma que mejor funciona sin lugar a dudas en la mayor parte de sectores sobre todo en el mundo del entrenamiento personal tanto para ganar seguidores como para captar clientes potenciales como para llevar a gente a que te mande un mensaje directo e iniciar una conversación y ofrecerle un lead magnet o sea algo gratuito que solucione una necesidad pequeña en tu cliente potencial o simplemente para llevarle posteriormente a llamada tras una conversación la única forma de saber cuánto puedes invertir en cada una de estas plataformas en Facebook en Google o en TikTok Ads es medir cuál es el retorno de esto básicamente cuánta pasta has facturado gracias a la publicidad ese mes o el mes anterior y de esa manera poder calcular la rentabilidad y priorizar una sobre otra en nuestro caso Facebook Ads es la más rentable luego está TikTok Ads y luego Google Ads pero esto en cada empresa puede ser distinto hay una serie de buenas prácticas tanto en Meta como en Google como en TikTok Ads que hacen que tus anuncios funcionen mejor por ejemplo hace cuatro años funcionaba muy bien el hacerse argumentaciones súper específicas a nivel de audiencias y tratar de ir a gente muy concreta sin embargo hoy en día sobre todo en Meta se castiga mucho esta práctica y se premia por ir a audiencias muy amplias y que el propio vídeo o el texto del anuncio sea el que se gemente a qué tipo de audiencia va a funcionar y por lo tanto hoy en día es mejor utilizar audiencias grandes dentro de Meta de Facebook Ads y que el propio texto de la publicación o el propio vídeo en sí sea el que se gemente y elija a quién tiene que enseñarle el anuncio lo que sí que es muy importante es que tengas un anuncio ganador hoy en día la atención está súper competida en redes sociales y el tener al menos un anuncio que lo pete que funcione súper bien es súper importante por ejemplo ¿recuerdas el anuncio de El inglés enseña mal? pues ese anuncio se ha convertido en un meme de internet pero porque funcionaba tan bien que invirtieron tantísimo dinero que lo convirtieron en un meme pero les hizo facturar cientos de miles de euros y por último te he dicho antes que Google Ads no es la mejor opción a nivel de rentabilidad por un motivo y es que hay un montón de empresas que ya pujan cantidades súper altas de dinero por aparecer los primeros en palabras clave como pérdida grasa o entrenamiento personal por lo tanto es difícil que tú entres ahí siendo rentable la sexta habilidad más importante y por desgracia esto no se puede aprender en un libro de texto es la gestión emocional y el tener habilidades sociales como entrenador personal tienes que hacer sentir importante al cliente que está al otro lado y tienes que pensar en cómo puedes aumentar el compromiso por parte de ese cliente y el cómo aumentar la adherencia y esto se consigue con experiencia se consigue preguntando y escuchando de manera activa y se consigue trabajando esas habilidades sociales en tu día a día por ejemplo cuando vas a un restaurante cuando vas al gimnasio preguntar a gente hablar a desconocidos todo eso te hace mejor comunicador como decíamos antes y también te ayudará a trabajar tus habilidades sociales y por último te he puesto la habilidad de setter que al final es un término en inglés que hace referencia a la persona que inicia conversaciones con clientes potenciales antes de que compren como suele decir Vilma Núñez que es una especialista en marketing digital siempre dice ella conversaciones antes de conversiones antes de ventas y al final es muy difícil que alguien vaya y te escriba por mensaje directo te quiero pagar 100 euros normalmente la gente tiene preguntas sobre cómo tu servicio funciona a quién va dirigido si puedes ayudarle por lo tanto te recomiendo que inicies conversaciones antes de llevar a llamada y antes de empezar a vender y ahora vamos a ver cinco plataformas que pueden serte útiles para cobrar dinero a tus clientes o para ser más eficiente con tu tiempo la primera de todas ellas es Stripe Link básicamente con Stripe Link que Stripe por si no lo conoces es como Paypal pero para tarjetas de crédito es de las empresas más grandes a nivel financiero en cuanto a plataformas de pago te permite crear un enlace como el que puedes ver en la pantalla a la derecha mediante el cual la gente pone la tarjeta de crédito y se genera una suscripción recurrente o un pago único y la persona paga con casi dos clics la segunda herramienta es Trainix Trainix es una aplicación enfocada a entrenadores personales en la cual tú puedes meter una rutina de entrenamiento al cliente le aparece y el cliente va trackeando lo que va haciendo en su día a día y de esa manera mejorar la experiencia de usuario además es muy económica y es una gran inversión de hecho con Trainix también puedes automatizar lo que es el pago de tus clientes por lo tanto pues mata dos pájaros de un tiro la tercera herramienta es Canly con Canly la gente puede agendarte una llamada o una videollamada en el momento que a ti mejor te venga y ello es rellenar una serie de datos un formulario para tener información sobre ese lead o cliente potencial antes de la propia videollamada la cuarta herramienta es WordPress WordPress es seguramente el gestor de contenido web la plataforma para crear páginas webs más conocida y más usada a nivel internacional y te permite crear páginas webs literalmente con un tema con pocos plugins y de manera sencilla hay un montón de cursos ya en YouTube sobre cómo crear una página web en WordPress de hecho Romuald tiene un curso solo sobre esto y puedes combinar WordPress con Metoric que Metoric es un plugin que conectas con WordPress y te da información sobre los pedidos cuántos facturas al mes tasa de bajas toda la información que antes decíamos que era relevante para tomar decisiones en tu negocio y la quinta herramienta es súper sencilla y gratis y es Google Calendar con Google Calendar puedes gestionar tu tiempo de manera sencilla te permite crear eventos ya sean recurrentes o puntuales y de esa manera organizarte mucho mejor y saber qué días tienes más carga de trabajo qué días tienes menos carga de trabajo y apuntarte eventos importantes en tu día a día como entrenar dar un paseo por la mañana o a qué hora comer y cenar y ahora vamos a hablar de impuestos porque sí en nuestros países no nos guste o no nos guste se suelen pagar muchos impuestos sobre todo en España y es que para poder empezar a facturar como entrenador personal tienes que pagar la cuota de autónomos esta cuota de autónomos depende de cuánto estés facturando al año te voy a dejar por aquí una tabla de cuánto es la cuota de autónomos en el momento que grabamos este vídeo que va desde 225 euros si facturas poco hasta 530 euros si facturas más de 6.000 euros al mes el segundo impuesto que tendrás que pagar solo para poder trabajar es el IVA el IVA es el impuesto sobre el valor añadido y va desde el 0% en productos que están exentos al 4, al 10 y al 21 en el caso de los servicios deportivos van al 21% por lo que el 21% de todo el IVA que ingreses que cobre de tus clientes menos el IVA que soportes el IVA que pagues cuando pagas suministros pues tendrás que pagarlo a Hacienda cada trimestre mucha gente dice que el IVA no lo pagas tú como entrenador sino que lo paga el cliente pero yo suelo diferir con esta hipótesis porque realmente el cliente te paga por un servicio que tú das y el cliente valora tu servicio en el precio que te acaba pagando incluyendo IVA por lo tanto al final si el IVA fuese el 0% tú podrías cobrar el mismo precio y que ese dinero fuese para ti y los dos impuestos más comunes o que más afectan a los entrenadores online es el IRPF el impuesto sobre la renta de las personas físicas y básicamente tendrás que declarar como persona física todos tus rendimientos del trabajo como entrenador personal y luego también está el impuesto a sociedades que te afecta más si tienes un gimnasio o si quieres crear un equipo de asesorías que no depende de tu tiempo si quieres crear algo que no sean lo que se llaman ingresos personalísimos que no dependan de tu tiempo y es que hay un montón de preguntas sobre el IRPF o el impuesto a sociedades aquí te he puesto varias que surgen en internet te tengo que decir que el IRPF llega hasta el 47% en la mayoría de comunidades autónomas en España en algunas incluso llega hasta el 54% lo cual es delirante y básicamente hay un mínimo exento que todas las personas están exentas de pagar que es muy pequeñito en fin tampoco esto te afecta mucho y tienes que hacer la declaración del IRPF el año siguiente al generado es decir si tú ganas dinero en 2023 tendrás que hacer la declaración sobre ese dinero generado en 2024 en cuanto a los gastos deducibles más típicos como entrenador personal en el IRPF o incluso en impuestos a sociedades estaría todo aquel gasto que sea imprescindible para realizar tu actividad económica por ejemplo si tienes un móvil secundario un móvil de empresa te lo puedes deducir si por ejemplo vives en un piso de alquiler en el cual dedicas un 20% a lo que es trabajar currar pues también te puedes deducir esa parte del alquiler hay una serie de gastos que te puedes deducir incluso si tienes un vehículo solo para transportarte etcétera y por otro lado está el impuesto a sociedades que esto lo tienen que pagar las sociedades mercantiles que son figuras jurídicas separadas de nuestra persona física y también igual que con el IRPF lo pagas al año siguiente de generar esos beneficios y la pregunta del millón es Marcos si yo gano al mes 10.000 euros como entrenador ¿puedo pagarlo como sociedad? y la respuesta es que no ojalá que sí pero no y esto básicamente porque los ingresos que son personalísimos asociados a tu persona física si tú no existiesen no se generarían tienen que ir como persona física hasta el 47% y no al 25% el cual es el tipo general del impuesto a sociedades también si acabas de empezar con tu empresa tienes un tipo de gramen especial de tipo general que es del 15% durante los dos primeros años y por último acaban de poner en España un impuesto reducido del 23% si tu empresa factura menos de un millón al año y no es una sociedad de nueva creación y aquí viene uno de los combates más controvertidos de este curso y es la lucha entre la gente que hace ilusión fiscal y la gente que hace evasión fiscal la ilusión fiscal consiste en pagar los mínimos impuestos dentro de la ley y la evasión consiste en maneras burdas de pagar menos impuestos pero que al final implican un delito y que supera cierta cantidad como está tipificado en el código penal puedes incluso llegar a ir a la cárcel y además las multas por realizar evasión fiscal son súper fuertes por ejemplo mudarte a Andorra o mudarte a Portugal es una técnica de ilusión fiscal pero sin embargo tener una TPV conectada a una cuenta en un pariso fiscal en la cual tú no declaras nada de esos ingresos es una técnica de evasión fiscal igual que también lo sería cobrar en efectivo por tus servicios y nunca declarar nada por lo tanto te recomiendo que hagas técnicas de ilusión fiscal 100% legales y no técnicas de evasión fiscal que son turbias y te pueden meter en problemas serios legales y hasta aquí toda la teoría si quieres entender como los mejores del sector o algunos de los mejores del sector plasman todo esto a nivel de acciones concretas quédate porque te voy a enseñar a varios casos reales algunos de ellos son amigos míos o gente que conozco incluso hay algún profesor dentro de Feed Generation y quiero que te inspires en ellos para llegar a tus objetivos y el primero es Power Explosive Power Explosive fue el primer divulgador en habla hispana de fitness en 2013 y yo empecé a aprender con él en 2013 el caso es que este chico llegó a ser entrenador de Pablo Motos empezó a ser uno de los youtubers más top a nivel de habla hispana tenía un montón de fans e incluso tuvo la oportunidad de acabar haciendo un récord Guinness en el hormiguero en el programa de televisión en directo en primetime y lo petó o sea creo que ganó como 20.000 suscriptores en YouTube en una noche lo que te quiero decir es que Power Explosive estudió la carrera de ciencia del deporte y empezó como entrenador personal y ha llegado a lo que es hoy a nivel empresarial a nivel de redes sociales gracias a empezar como entrenador personal así que aquí va un ejemplo de cómo puedes petarlo queriendo ser entrenador personal el segundo caso de éxito te gustará más o menos pero funciona y es Yados Amadeo también conocido como Yados empezó trabajando como entrenador online quizá no es el tío que tiene los conocimientos más grandes de entrenamiento seguramente ni tenga un título oficial y como viven en Estados Unidos no hay problema a nivel legal pero Yados empezó a ganar mucho dinero como entrenador online y dijo ostras y si en lugar de tener 100 clientes y ser yo el único entrenador y si contrato entrenadores y dietistas y monto una aplicación y llevo miles de clientes y eso es lo que hizo entonces Amadeo Yados es otro ejemplo de cómo puedes empezar siendo entrenador online y acabar incluso siendo alguien muy conocido y que todo el mundo habla de ti tanto para bien como para mal el tercer caso Wall Street Wolverine no sé si conoces a Víctor pero Víctor aparte también de vivir en Andorra empezó como creador de contenido en el mundo del fitness y mientras estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid la carrera de comercio lanzó una plataforma de entrenamiento online en la que creo que él no era el entrenador pero tenía un equipo de entrenadores que se llamaba Pegasus de hecho te la dejo en pantalla para que veas como incluso gente que ni siquiera estudia la carrera hacia el deporte ha llegado a montar proyectos de asesorías y luego tenemos el caso de Rubén Castro Rubén Castro es uno de nuestros profesores más conocidos campeón de España de powerlifting y gana no factura gana en torno a 10.000 euros al mes a través del entrenamiento online luego tiene centro de entrenamiento personal tiene empresas de formación pero solo entrenamiento online gana en torno a 10.000 euros lo cual es un ejemplo de cuando te nichas muchísimo y te especializas en un público muy concreto puede llegar a cobrar precios más altos y hacer que la gente se pegue por trabajar contigo y por último te quiero contar el caso de mi amigo Ramón conocido en redes sociales como Nutri4Train es un entrenador especializado en hombres de más de 25 años de clase media alta que busca ganar masa muscular o perder grasa y mejorar su autoestima y el resto de áreas de su vida a través de ese cambio físico como te digo vive en Andorra y ahora mismo está facturando en torno a 10.000 euros aparte de estos super 5 casos de éxito y los 3 alumnos de Figeneration que te he contado al principio hay decenas de casos de éxito tanto de Figeneration como de gente que ha emprendido el mundo online y que no ha estudiado con nosotros y le ha acabado petando así que mensaje para ti si quieres ser entrenador personal si quieres aprender a cómo crear tu negocio online como entrenador personal y todo lo que te he comentado resona contigo y quieres ese título oficial te invito a ir al link de la descripción donde te he dejado un dosier informativo de casi 20 páginas en el que te explicamos todo sobre nuestro grado superior en acondicionamiento físico y también sobre nuestro curso privado que te permite hacer ese examen oficial ese proceso de acreditación de competencias y conseguir ese famoso certificado de profesionalidad de acondicionamiento físico así que te lo dejo en la descripción y nos vemos pronto te mando un fuertísimo abrazo espero que te hayas pasado en este curso y nos vemos chao 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 Gracias.